Vale, eh... Chat, pues entonces empezamos con el de Mexican porque me está haciendo ojitos, eh Y luego vamos con el Iceberg de Navidad Y... Este... Es que son casi dos horas de Iceberg, eh Está muy chulo, eh Os garantizo que es tremendo Iceberg Pero dura casi dos horas Pero es tremendo Iceberg porque este tío es muy bueno Es loquendo pero es Es muy buen canal Es muy buen canal, muy bueno, muy bueno Vas a hacer el enlace del vídeo Pon Belceberso Ultimate en Youtube Y te sale el canal de una En 1.25 A ver, lo puedo poner en 1.25 pero tampoco Como me gusta, padre, bol Yo lo tengo en Seven TV, espérate Vuelve, emojimi, belchita Vale, lo puedo hacer emote Belce, ¿tú me amas? Sí, los amo Vale, vamos a ver Los vivos dan más miedo que los muertos Esto... Esto tiene que ser Aquí está Eh, chat Aquí no sale nada muy bruto, ¿no? Porque no me gustaría tener que quitar el directo No sale nada muy... Creo que te he visto los primeros minutos O el primer vídeo Y ser una mujer llorando en estado de shock Porque vio a un camión de niños muertos Creo No, yo también Te junto te iba a decir Yo me reí, admito Pero es que no me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Es que... Ay, otra Otra vez salió la luz Hermano Hermano, que va a vivir por sorpresa Yo diciendo Una mujer llorando en estado catatrónico Porque vio un camión con niños muertos El Belce ¿Eh? Que como que ni siquiera fue una risa Fue ¿Eh? Así El hombre que va a impresionado Pero no se ve el camión de niños muertos, ¿no? No, no, no No, pero quisieron, ¿no? Ay, de tu puta rata de cloaca Venga, vamos a la me gusta ¿Cómo es con el pochita ahí? Nadie Menciona mínimamente una fracción de la frase de Niños muertos Vilche Belchita ¿Cómo me gusta, padre? Dios Ya, 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 hijos de puta No me deja donar beats, baby rage ¿Sí te deja? Planteja No, 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 no Eso fue horrible, ¿eh? Pu le gana a ver si en cuanto hay chi El puo es un animal Pu es invencible Imagínate que llegue el avión así Me encanta eso La vieja casi muriéndose del shock Y la otra Tiene que tranquilizarse Vio el camión, ¿no? Dios Ay, Dios Belt, haz un citería de piernas Pero chat ¿Quién es el LG ahora? Una grabación Se volvió viral hace un año Esta grabación presentaba A una mujer O un camión que transportaba Estos Encima de tarimas Y en palabras de la mujer Como si se trataran de bultos de harina Gracias a este video Agentes de la policía lograron hallar El camión Encontrándose con un perturbador hecho Lo que había relatado la mujer Era verdad Pero más allá de la bizarra escena Un hecho aún más macabro Los mojaría con agua fría Puesto que No contenían órganos Una semana después Una maleta sería localizada en un terreno baldío Esta maleta se encontraba al lado de una cartulina Que decía Esto me pasó por ver lo que no debía Y por soplona ¿La mutearon? ¿La mutearon? ¿Le dieron mute? Sí, parece que sí, ¿eh? Parece que sí, ¿eh? Esta maleta se encontraba al lado de una cartulina Que decía Esto me pasó por ver lo que no debía Y por soplona Esto acompañado por la firma De un cartel Ostras, Dios Y dentro de la maleta Bueno Creo que ya sabes Lo que había Una mujer Estábamos viendo al parecer Una historia de Que únicamente se dirigía a su trabajo Una Básicamente Una noticia Sería como O sea, el mexican lo cuenta así y tal Pero Esto podría ser perfectamente Pues Noticias Algo que pasó Que fue que Que una Una mujer Vio un camión Eh Con Con Cuerpos sin vida de niños Y luego pues La silenciaron Porque eran mafiosos y tal Es básicamente Como si fueran noticias Vio algo Que la dejó completamente Traumada Su vida No volvió a ser la misma Muchos culpan a la mujer Que la grabó Por exponerla de cierta forma Otros A la misma Mujer Pero a más de un año De la viralización De este video Los culpables Aún no han sido Localizados Y ni nos localizarán Estos putos cárteles sacados Urbina El iceberg de sucesos Ocurridos en Navidad Remake Solo dos días Dos días Dos días Buah Buah Tenemos Tenemos que Fuad Y justo No me traje La americana Que me puse En nochevieja Me la tenía que haber tenido Para ponérmela ese día Me cago en Dios Que mal Hubiera estado brutal En el estreno de Vinland Saga Haberme puesto guapo Navidad Remake Esta verga Nos da la bienvenida A un nuevo año Sin cuare O sea El Vinland sale el lunes Pero me vale verga Lo vemos O sea Me vale verga Vamos a ver Me vale verga Tena Pero a su vez Nos deja con la incertidumbre De que otra cosa Pueda pasar en el futuro Si en la cuarentena De por si ya han pasado Muchas tragedias Imagínense que otra cosa Horripilante Nos espere después El día de la paz Pues todo lo ocurrido En estas fiestas Demuestra lo contrario Que tienes ver Como serio Descuartiza a alguien Pero a ti te queda bien Canelita Hombre Porque no lo hace No lo hace queriendo Es que huele el miedo No lo hace queriendo Nivel Huele el bebé Esto siento Un ladrón Con algo de dinero Esto demuestra Que hay delincuentes Que al menos Te dejan algo a cambio O bueno Eso es lo que Dos mujeres hicieron Todo sucedió En vísperas De la navidad Del 2020 En la localidad De Nyevny Novgorod Rusia Donde una cámara De seguridad Grabó a dos mujeres Las cuales robaron Un árbol de navidad Que se ubicaba En uno de los pasillos De un edificio Una de ellas Vigilaba el lugar Para que así Su compañera Pueda sacar aquel árbol Lo más insólito De esto Es que dejaron Un árbol más pequeño Pero sin adornos Las dos chicas Fueron captadas Por la cámara De seguridad Lo cual hizo más fácil El encontrar El paradero De aquellas mujeres Niño Funa a Santa Todo esto Ocurrió en Santa Me tocó Baja Sajonia Alemania Un 27 de diciembre Del 2018 En la que un niño Enojado por los regalos Que había recibido En navidad Decidió llamar A la policía Para decirles Que Santa Claus No le trajo No le trajo los regalos Que quería Pensaba que en plan Cabrón el niño Le llamaba para decir Santa me abusó ¿Sabes? Como al parecer Porque no le trajo Los regalos que quería Los oficiales No tenían tanto trabajo Ese día Decidieron ir a investigar O algo así Al llegar a la casa Vieron al niño Completamente enojado Por lo ocurrido Con el regalo Que él quería Los oficiales Para no desilusionarlo Con la verdad De Santa Solo le dijeron Que tal vez Santa Se pudo haber confundido De regalo Terminando así Con el berrinche Barra denuncia Celebración Que alteró A varios vecinos Este hecho insólito Ocurrió horas Antes de que el reloj Marcase las 12 El 24 de diciembre Del 2015 En el municipio De Guaymallén Argentina Y pasa que A un grupo de policías Les pareció buena idea Hacer múltiples disparos Al aire Como manera de celebración Yo Los Los argentinos Tío Tienen Tienen Cada puta idea Sacada Tío En el día de navidad Alrededor de 10 policías Dispararon al aire Mientras que muchos vecinos De la localidad Se preguntaban Lo que sucedía Al final El ministerio de seguridad Terminó suspendiendo A los policías Responsables De tal acción Aunque fueron Los mismos encargados Del ministerio de seguridad Que grabaron A sus propios trabajadores Disparando al aire Mientras todos Se reían Y festejaban Es que Señores y señores Es que Como me gusta Padre Como me gusta Celebrar la navidad Un incendio Fue desatado en Oviedo Ciudad al noroeste De España Sería un incendio más Si no fuera Por un mot... ¿En dónde? Ciudad al nor... A pocas semanas De celebrar la navidad Un incendio Fue desatado en Oviedo En Oviedo Eso no le importa A nadie Es verdad Oviedo Se puede Que pues Son... Plan... Ciudad al noroeste De España Sería un incendio más Si no fuera Por un motivo Algo inusual Esto debido a que... Hostia tío Mi casa Qué bringao eres La verdad Mi casa tío Fue el responsable De todo lo ocurrido Y todo porque aquel hombre Tenía frío Sus propios vecinos Fueron los que avisaron De lo sucedido Resultando en un... Es mejor que Logroño Es que en Logroño Aún no llega a la civilización Es que... Claro Gran incendio Dos camiones de bomberos Y algunas horas Para apagar el incendio Ahí te reciben con lanzas En Logroño Qué es Teruel Otra puta mierda Tendio Se... Qué leches En mi casa Tío Callaros ya tío Soy unos pringados tío Un el hombre Que había sido detenido Por provocar caos En el vecindario Alegó que tenía en mente Quemar su sillón Para así recibir calor Aunque no tenía previsto El gran incendio Pero No era mejor Hacer una fogata O prender la chimenea Luces e incendios Después de que se... No hables muy alto Almeriense Almeriense Solo 50% Celebrar a la navidad Del 2015 Mucha gente suele quitar Los accesorios de navidad Pero hay algunas veces En el que la gente Se olvida de quitarlos Joder en mi casa Lo cuquean Flipo Guay tío Joder tío Las mujeres son la hostia Tal es El caso de un hombre Que... El Final Fantasy tío Perdió su almacén De productos En Villa García de Arosa En España Debido a que las luces Naviden... ¿Pues ustedes alguna vez Has pasado un Final Fantasy? No No Estuve a punto de pasarme El 10 y se me por... No, yo tampoco No hay algunas veces En plan... En plan... Salvo Andalucía Murcia Comunidad Valenciana Asturias y Galicia El resto existe Pero... ¿Por qué? Por apagar las luces De las decoraciones De vez en cuando Así queda bien Porque si no Árbol eléctrico Todo ocurrió hace unos... Madrid La primer... Mira Si yo pudiera bombardear España La primera bomba Iría a Madrid La segunda... La segunda... La segunda Cataluña Días en la plaza de... El municipio de Jerez De la frontera En España Otra... Ahora en Jerez Ahora... Madre, madre... Pero... ¿Qué le pasa ahí con la Navidad? Se ponen locotes En aquella plaza Se había puesto Hace algunos días Un árbol de Navidad Que debí... ¿Cataluña es mejor que Madrid entonces? No Yo preferiría vivir en Madrid Que en Cataluña Pero... Madrid es más divertido De bombardear No sé Sin más ...que funcionaba A base de electricidad Por alguna... Los madrileños Que editan gracioso Cuando mueren Agonizan rico Dejando en alta tensión Gran parte de las decoraciones Incluyendo el gran árbol navideño El gran árbol Deku Esto provocó que dos perros Perecieran por la zona Así... No, perritos Viendo que las patrullas Que se encontraban por el lugar Dieran avisos Sobre el fallo técnico Horas antes de que la gente Se alomegaran en aquella zona Provocando el cierre Hombre, claro De la plaza hasta nuevo aviso Los perros no Es una lastima Que estos animales Hayan perecido debido al... Belfe, yo soy catalán Y te quiero igual Sí, pero quiere Te lo siento Pero quiere Quiere desde lejos No Si yo... Si yo tengo a mis... Yo también lo soy Si yo tengo a mis catalufos Que los quiero un montón A mi Tensa Y mi Hox Y mi... Mi Usub A Usub no lo quiero tanto Pero... Pero tengo ahí a mis... Tengo ahí a mis catalufos Los quiero mucho A Blanca también, claro Cero mantenimiento De las luces Aunque esto hubiese... Sé que estás viendo un video Pero te quería recordar De que estoy Pase tú Es que por Dios Como se mamó ahí, eh Hijo de puta Los perros No hubiesen perecido En la zona Ya que eso No hubiese alertado A los policías Y mucha gente Pudo llegar A tocar las decoraciones Terminando En una completa tragedia Nivel 2 Huelva, capital de España Lo único que tiene Huelva Es que en Huelva Saben divertirse A ver, porque es Andalucía Saben divertirse Porque cuando se... ¿Qué iban a hacer? Si no Pero ya En Santa que ama su vida Pero no su trabajo En una fiesta Que se celebraba A pocos días de la Navidad En un edificio De la localidad De Sete Ives Inglaterra En el año de 2010 Horas versus Ocurrió un gran evento Navideño Que fue abruptamente Cancelado Debido a una alarma De incendios Todo empezó Un domingo Por la tarde En el que muchos niños Asistieron para conocer A un santa intérprete Pero cuando Cuando recuerdas Que no existe Te acuerdas de ella Como siempre Hasta que una alarma De incendios Comenzó a sonar Por todo el edificio Te ofrezco La Rioja No, no Para ti, para ti, para ti Mientras todos Por la desesperación Trataban de escatar No tuvo consideración Por los niños Quitándose la barba Y la gorra Para luego de ello Decir de que todos Se vayan a la mierda Y así A base de insultos Decidió evacuar A todas las personas Del edificio Aquel santa Me asusté Pensé que me había caído No, no Son donos Son donos Por la alarma Que había sido activada Por un muy pequeño incendio En un piso del edificio Donde no sucedía La fiesta Dejando a aquel tipo Como un completo Destruye infancias Ahora ¿Qué opinan De aquel hombre? Le salvó la vida No, porque no había amenaza Pero Si la hubiera habido No sería un capullo Sería un héroe Pues eso Es santa Pendejos Putos pendejos Cientos May diluido Traducido como Santa María Es un extraño ritual En el que se usa Un cráneo De cualquier bovino Para así usarlo Como una especie De máscara Luego se adorna La cabeza Con cintas de colores Y bolas navideñas Mientras que la persona Cubre todo su cuerpo Con una manta blanca Esta celebración Une a varias personas De aquel país En un gran desfile Donde las cabezas De caballos Abundan en cantidad Las personas No solo desfilan Sino que también Recorren casas De personas random Entrando a sus casas Para que le ofrezcan comida Mientras el tipo Comienza a cantar Qué guapo Un furro No se sabe de dónde ¿Cuál furro? ¿Dónde le ves el pelo? Mientras Mientras Alguien vestido así En mi casa Tiempo Me falta Para partir de las piernas Yo le ofrezco uva Le ofrezco la hoja No se parece En nada A la Virgen María Algunas personas Solo dicen Que fue sacado De un libro bíblico oscuro Aunque para navidad Yo creo Que no tiene Un buen aspecto Que digamos Ahora dime Tú dejarías Entrar a tu casa A un tipo Mínimo Debe haber habido Un morboso Que se folló A alguien Vestido de esto Mínimo Pero mínimo Desconocido Ves Eso ha pasado Eso ha ocurrido No yo no Pero ocurrirá Vestido así Bien Bien Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Joven recibe Su pierna Como regalo Un joven Uy Uy A ver Joven de Toronto Canadá Recibió un regalo Extraño Para un día Especial Como navidad Esto debido a que El joven Conocido como Justin Fernández De 24 años Recibió su pierna El cual había Perdido en un accidente De tránsito Hace ya Algunos años Según las personas Que le regalaron Su propia pierna Ya cortada Decían que era un logro Por todo el trauma Que había superado Desde que ocurrió Aquel fatídico incidente Aunque no era Lo que esperaba Está satisfecho Al saber que Al menos su pierna Está cotizada En unos 15 mil dólares Por otra parte No se pasen Uno supera un trauma Y lo primero Que le regalan Es algo que le hace Revivir ese trauma De vuelta Santa ha recibido A piedrazos Este curioso hecho Ocurrió en el municipio De Itativa Sao Paulo En el año del 2017 Y pues a vísperas De la navidad Un Santa Claus Esto va a ser Un sucio Muy caca Cacacacacá Te ofrezco la pierna Me cago en la puta madre Los niños ¿Veis? ¿Veis por qué Princesa es necesaria? Plan Vosotros decís Soy el villano De una historia mal contada Yo soy el villano De una historia mal contada Y por eso comenzaron Y por eso comenzaron a lanzarles piedras Tanto el santa Como su ayudante No les quedó De otra que el de salir corriendo Podría ser Hay un 50% de probabilidad De que los bebés San Hitler Mientras los niños Los perseguían Con piedras en mano O sea A este hombre Como me gusta Como me gusta No voy a ser Le ocurre regalar cosas Sin recibir nada A cambio Pero lastimosamente Para ellos Recibieron piedras De agradecimiento Ya verás Tensel Cuando te quites a tablos En el dibujo Se va a picar Te va a decir Se no está mal O algo así ¿Sabes? Va a estar picado Va a estar picado Otro fantasma El 25 No busquen quién fue Barba Azul Pues un personaje de Fate Muy chulo ¿Te acuerdas aquí? Hombre que me acuerdo En diciembre del 2010 18 Una enfermera de 31 años Llamada Melanie Scholes Logró ser testiga De un inexplicable Suceso paranormal Mientras se encontraba En un cuarto De un paciente Ya fallecido Ella logró fotografiar Al supuesto espectro Que ya hacía A un lado Del árbol navideño Colocado cerca De una de las ventanas Luego de aquel acontecimiento La enfermera Salió de aquel cuarto Para luego de algunas horas Volver a entrar Por curiosidad Es ahí cuando Con la causa Es broma Por si acaso Que no habrá que diga Que digan Pico tío No es coña Escuchó como una esfera navideña Se cayó al piso Sin explicación alguna Por esa extraña situación La enfermera Decidió avisar A algunos de sus compañeros Del pequeño incidente Más no la explicación Del suceso paranormal Debido a que podía sonar Descabellado Horas más tarde Publicó la imagen Que había tomado Con su celular Al árbol En sus distintas redes Que se trate De un fantasma real O de un tipo Que se olvidó ¿Qué va a ser un fantasma? Es un huevo Ahí Es culi Es cuincles Pero esto Va a ser un Tirar la decoración De Halloween Ya es opinión De cada quien Una casa muy fácil Hola tíos 25 de diciembre Del 2014 Una familia australiana Rompió el récord guinness De la casa más decorada En Navidad Y ya está el salvaquille Dos mil luces navideñas La familia que vive En la capital de Canberra En Australia Gastó gran cantidad De dinero En aquel logro Que llevo meses De largo trabajo La familia está orgullosa De su éxito Aunque no pueden decir Lo mismo del gasto De electricidad Madre de Dios Se los van a Se los van a humear Que según ellos Se estima en Dos mil quinientos dólares Mensuales Dos mil quinientos al mes Pues nada Fresco Fresco Por otra parte Aquella familia Recaudó mucho dinero Por las miles de personas Que venían A la extravagante casa Siendo todo el dinero Donado a una ¿Por qué? ¿MEMEO Sin contexto Iván? Organización Contra el síndrome De muerte súbita En bebés No 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 Aguanta Aguanta Es que Pero me pilla Por sorpresa Pero me pilla Por sorpresa Pero aquí viene Síndrome de muerte súbita En bebés ¿Por qué todo tan concreto? ¿Por qué todo tan concreto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ser por sorpresa? Pero que Eh Ya pues Dos veces Dos Dos veces Pero por sorpresa Me dicen Se murió mi perro Pero Pero que es muy concreto Tío Es que no tiene sentido Este raro suceso No ocurrió en diciembre Sino el 22 de septiembre Del 2019 Pero como se me acabaron Los temas Pues hablaré de él Y pasa que En la pequeña ciudad De Komsomolske En Rusia Ocurrió un accidente En media carretera Y no se trataba De una colisión De coches O algo por el estilo Sino de algo Bastante inusual Siendo un camión De carga Que transportaba Toneladas de fuegos Artificiales Fuerte súbita De bebés Este suceso Fue grabado Por un transeúnte Que pasaba por la zona Subiendo aquel suceso En varios foros Y haciéndose viral En su tiempo En el video Y los bebés Cuincles Se mueren solos En plan No En plan La muerte súbita Y que hacen Y mueren Sin razón No Eso No Pobre es la definición De súbito Se mueren solos O si se mueren O si se mueren Jajajaja 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 Que retrasado eres Pingo tío Jajajaja Artificiales revientan En el cielo Podríamos definir A esto Como una navidad Adelantada ¿Qué quiere decir Nivel 3 Ve a buscarlo Jajajaja Que bueno es ese meme Por el amor de Cristo Navidad al límite Esta vez se trata De un video Iniciando Autodestrucción Espontánea Jajajaja Jajajaja Mi canso Autodestrucción Espontánea De bebés El cual fue grabado Me imagino así Autodestrucción Y luego En plan En plan En plan En plan En plan Unidos En el se podía observar A una familia Haciendo una parrillada A las afueras De su casa Bueno Todo iría bien A no ser por el pendejo Que se Le ocurrió juntar Varios fuegos artificiales Y prenderlos Para que todos estos Revienten en el cielo A la vez Todo evidentemente Salió mal Y los fuegos artificiales Se cayeron al suelo Direccionándose al carro Que se encontraba Cerca a la familia No viejo No Todos dos Quédate 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 Estor Poniendo fuegos artificiales Tío Fuegos artificiales Reventaron a la vez Pero cerca del carro Si no fuera Por la rápida reacción De todos los presentes Muchos hubiesen quedado Accidentados de gravera Fallo a él No tienes pirotecnia De mierda Que no hace falta Mientras unos bomberos Organizaron una fiesta Para los niños De todos los bomberos Voluntarios En una ciudad chilena Uno de ellos Se había vestido De Santa Claus Para así lanzarse De una avioneta Y caer de madera épica Con regalos Para todos los niños Presentes Solo que todo lo planeado Falló Y aquel hombre Pereció Solo que todo lo planeado Falló Y aquel hombre Pereció ¿Cómo pereció? Todo empezó En la ciudad chilena De la Serena En la que un bombero Conocido como Eduardo De 34 años Pereció debido a caer De la avioneta Ya antes mencionada Varela Aparte de ser El comandante De los bomberos En ese entonces Era también Un experto paracaidista Una lástima Que el paracaídas Fallara esa fatídica tarde El cual terminó Con el deceso De un hombre Y el trauma De los niños Que vieron El terrible accidente Última decoración El 11 de diciembre De este año Ocurrió un trágico Accidente En el municipio De Vigo En España Vigo Otra Es que Todos son Todos son Municipios Bombardeables Es que Te das cuenta De que Todos son Todos son Sitios Prescindibles Aporte Tú dime Aporte De No me acuerdo Ni de cómo Se llama No puedo Dejar de pensar En el bebé Así como En España Donde un hombre De 67 años Murió Al intentar colgar Las luces Sí, sí, sí El bebé Ah Sí, güey Aquel hombre Se subió Al barandal Del balcón Dando un mal paso Haciendo Haciendo que Se precipite Desde varios metros Hasta el suelo Sufriendo una ruptura De cráneo Que lo llevó A un perecimiento Instantáneo Lastimosamente Los paramédicos De la localidad Llegaron Para llevarlo En camilla Al hospital Más cercano Para confirmar Su fallecimiento Batalla navideña En la ciudad En la ciudad De la plata En Argentina Ocurrió una masiva Reunión Que estuvo a punto De terminar En una completa Tragedia Esto debido A que esa noche Del 25 de diciembre De 2018 Alrededor de 800 Jóvenes salieron A reunirse En el centro De la ciudad De la plata Con el motivo De celebrar La navidad Entre amigos Y pues nadie Se imaginó El terrible desenlace Que dejó Varias calles Destruidas Y varios policías Heridos Juntar 800 argentinos En un punto pequeño Totalmente Hasta el culo De todas las mierdas Habidas Y por haber No Que podría salir mal Se acaba el oxígeno Que podría salir mal Alrededor de las 1 de la mañana Algunas personas Llamaron al 911 Debido a que varios jóvenes Que se encontraban En estado de ebriedad Robaron en una tienda De alcohol Es así como Los patrulleros Se hicieron presentes Terminando con la fiesta Saliéndose de control Eso no es Argentina Algo así tipo Proyecto X Pero con menos presupuesto Y en la TAM La policía Simplemente decidió Cerrar las calles Y alejar a todos Los jóvenes de la zona Algunos no quisieron Moverse Y decidieron Tomar piedras del piso Y lanzarlas en contra De los Fue esto Fue No Los policías No, no No, no Usa Si usa Usa stock Si usa Esto Esto dejó A varios policías Heridos Y a uno de ellos Con dos cortes De cuchilla Producto de un ataque Afortunadamente No hubo perdidas Que lamentar Y simplemente Quedará como una fiesta De navidad Que se salió de control Como muchas otras La verdad Él no quería ese regalo El 6 de diciembre Del 2022 En Wisconsin Que casas Los gringos De mierda Sin Estados Unidos Un niño de 10 años Disparó contra su madre Debido a que ella No le entregó El regalo que quería Siendo un simple auricular De realidad virtual Yo no os digo Que princesas Es que Soy el villano De una historia mal contada Tío Al final todos dirán Al final todos dirán Belce tenía razón Belce tenía razón Hardcore Y estábamos ciegos Y para cuando os deis cuenta De que yo era necesario Ya será demasiado tarde Señoras Ojo está viendo porno 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 Pero luego de algunas Investigaciones Se encontraron Más de una sala Detonada cerca de la zona Espontánea Este niño Luego de que su madre Le dijera un rotundo No aloje Si Blasco Si Blasco Pero que harás Ante mi Zajando Te robo el pene Zajando no roba Vuelve a crecer Vuelve a crecer Alrededor de las 6 am Se me sacó el pito de leche Es que esto siempre Que casualidad Tío En plan Yo siempre lo digo En plan Siempre hay mucha gente En plan De pro Pro armas de fuego En Estados Unidos Y tal Y entiendo que tienen sus puntos Pero Estas cosas Estos puntos Son super males Pero estas cosas Pasan Demasiado A menudo Solo En fucking Estados Unidos Tío Es que Hay algún Hay un problema Aquí O sea Aquí hay un problema En plan De que todo el puto mundo Puede estar Tío Como en el puto western Pegando putos tiros Tío En plan Las putas armas de fuego Tienen las armas Para evitar problemas Que causan las propias armas Es que es demasiado Tío Es demasiado Entiendo los puntos positivos En plan Un malandro puede tener Una pistola de contrabando Y tu estas Indefenso En plan Todos tenemos Tienen nuestra arma Y tal Entiendo ese punto Estoy de acuerdo Pero Es que luego Cuando son legales Pasa esto De que un niño Su madre No le regala El playstation Le mete un tiro A su puta madre Tío En plan Es que Y gió a donde Ella se encontraba Su mamá En ese entonces Se encontraba A punto de lavar En plan Ya no es yo Ya no es yo Con un machete En la mochila Es yo con una Glock En la mochila Y eso es más jodido Ropa Cuando de repente Se percató Que su hijo Tenía el alma El niño Sin pensarlo Apretó el gatillo Y la mujer De 44 años Recibió Múltiples disparos A quemarropa Luego de que Los disparos Se escucharan Por toda la casa Su hermana Llamó a la policía Get good Que puto edgy Que puto edgy Tirotean a mi madre Mi colega Con platino En séquiro Get good Que se había colado En la casa Pwp o miedo Profe Pwp o culo Pwp o se me agüita Profe Se le abre el culo Profe Se le abre el culo Profe Taba de un ladrón Que se había colado En la casa Profe Le pone pared Así No vino la puta maestra La puta maestra Bank Le llamó a la policía Pensando de que Se trataba de un ladrón Que se había colado En la casa Al final Los oficiales Descubrieron Que el niño De Cara sonriente Muchas gracias For los tres meses Y le darán armas A los profesores Para defenderse Y ya veréis Que cuando eso pase Si pasa A algún profesor Enloquecerá Y le meterá cinco tiros A algún alumno Que os apostáis Me acabo de Me acabo de imaginar Un profesor Haciendo un 360 Con un Con el Con el No No scope No scope Pa 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 Eh Colateral Colateral Pa Pa Oh my god Dime Ya imagino en plan Que es un esport En plan Tiene que Está Ibai Está Ibai Son robots Son robots Son robots Son robots Son robots Dios Le ponen Un profesor Ha acabado De 60 años Haciendo un Dando volteretas Dando volteretas Dando volteretas El nuevo C-O-D-C-O-L-U-M-B-A-I-N Muchas gracias Muchas gracias Por los 100 bits Por toda la casa Su hermana Llamó a la policía Pensando Belze Matarías a un bebé A ver Ahí hay un problema Tengo dos problemas Con matar a bebé El primero Es porque Me parece Hay una cosa buena Y una cosa mala Porque me parece Muy bien el tema De matar bebés Pero no el de matar a Es broma Es broma Sabía Lo sabía Lo sabía Se veía venir Se veía venir Se veía venir Se trataba de un ladrón Que se había colado En la casa Al final Bien Blasco Lograste matar al bebé El bebé era Hitler No No jodas El bebé era Hitler ¿Qué es Hitler? ¿Qué es Hitler? ¿Qué es Hitler? Estaba de un ladrón Que se había colado En la casa Al final Los oficiales Descubrieron Que el niño De 10 años Era el responsable De todo lo ocurrido Y aunque no lo crean Debido a las evidentes Pruebas Que corroboraban los hechos El niño quedó detenido Por la policía A espera Del veredicto De un juez Que decrete A dónde mandar Al pequeño Es triste saber Que una persona Rompa en un ataque De ira Al niño ese Juzgarlo como adulto Contra su propia mamá Y es que hay veces En que ellos Por motivos de sustento O dinero A una fosa Dice el David No pueden comprar Cierta Puto edgy Una dicha le da ¿No? 8 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 Y pequeños Madre de la inculia Hay veces en el que Tenemos que aceptar Las cosas que uno puede dar Y agradecer de todas formas El esfuerzo de nuestros familiares Perder la mano Qué bien logras El niño culiado Buah Cuánta gente habrá perdido Dedos o cosas de la mano Por la pirotécnica Bastante Bastante Porque se estén quietecicos Ya con los petardicos Y también audición Es verdad Es verdad En noche vieja De fiesta Estuve gritando Como loco A cada vez Que alguien tiraba un petardo Casi me lío A hostias con uno Buah No lo digas Cuando el profe Le meta un tiro El callado del salón Hice predi Plot twist Dios Es como sellar agullo ¿Sabes? En plan El chetao Se quita el chetao primero ¿No? Le pega el tiro Claro O sea Le piga Le pega un tiro Al callado Porque es el chetao En plan Lo sella como bollo Claro Que perdió Gran parte de su mano Me tiró el petardo de pie ¿Te imaginas? Al parecer Con discapacidad mental Le diera en su mano Un fuego artificial Que explotó Sin tiempo de reacción Para Un fuego artificial No lo digas No lo digas No lo digas No lo digas Vale 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 Esto es situación Looney Tunes En plan En plan Un hombre Con supuestamente Problemas Discapacidad mental Encendió un petardo Tocho Y cuando estaba a punto De explotar Se lo dio en la mano Un niño Dios Dios santo Y el copón Divino Para aquel niño Este suceso Ocurrió en California Y pasa que aquel hombre Identificado como Walter Revolorio Walter White De 27 años Pasaba por ahí Con los Petardo súbito Fuegos artificiales Que había comprado Cuando justo Vio aquel niño Es así como Revolorio Agarró uno de sus Fuegos artificiales Lo prendió Y se lo entregó Al pequeño El confundido No sabía Lo que estaba A punto de pasar Ya que instantáneamente El explosivo detonó Y el niño Quedó en un coma Durante semanas En la que se le detectó Quemaduras por todo Yo no Soy yo el padre del niño Y no te digo Lo que le hago al otro Tenga lo que tenga Tenga el problema Que tenga No te digo Lo que le hago al otro Oh por Dios No se puede decir En directo No se puede decir En directo Traumatismo en el cráneo Y la pérdida De los dedos De la mano izquierda No se sabe La intención De aquel hombre Llamo a Pinky Sí Llamo a Pinky A Canelita Y a Princesa De una Y de paso a Blasco Y de paso a Blasco Para que se lo coja Haber pasado Haber pasado por la cabeza Para hacer tal cosa Sabiendo que este tipo Tiene también familia E hijos Nivel 4 Cómo me gusta Padre Bol Cómo me gusta Pa Supuesto Le tiras a Princesa Pinky Canelita Elder Cry Y Leo encima No a Leo no Leo está chiquito Tu brujo en navidad En la víspera de la navidad Del 2010 Un hombre llamado Christy Bam Fue torturado Por su hermana Y su cuñado Según ellos Decían que Christy Era un brujo Debido a una supuesta Creencia Que lo confirmaba Todo inició Luego de que Christy Acompañara a su hermana Y a su cuñado A viajar de Inglaterra A Francia Esto con intención De pasar las fiestas navideñas En ese país Cómo me gusta Pa No le hagas cosas malas A los niños Bible Thump Sin mi vil Chesa ando Ando las cosas malas A los niños Sin mi Tras se hospedaron En un departamento El esposo De la hermana De Christy Eric Bicubi De 28 años Le dijo a su pareja Por favor Chat No bombardeéis España Sin mi Jamaj y Banu De 30 años Que mataran a su hermano Debido a que Él se encontraba Poseído por espíritus malignos Aunque parezca estúpido Bicubi tenía ciertas creencias De su tierra natal República Democrática del Congo El cual Usó como excusa Para explicar el porqué De la acción Del como ocurrió Pues la pareja Dejó inconsciente al chico Y lo colocaron En una tina de aguas Ahí lo ahogaron Con sus propias manos Hasta que Él dejó de respirar Por esta terrible acción Tanto Mago Banu Como Eric Bicubi Fueron condenados A cadena perpetua Ya que no se les encontró Alguna discapacidad mental El homicidio De la familia Libosun El 25 de diciembre De 1929 Un padre de familia Llamado Chavis Libosun De 43 años Cometió una masacre En su propia casa Matando tanto A su esposa Como a sus 6 hijos Exceptuando a uno Misterio ¿Has visto el nivel De edginess del chat? ¿Tú te has dado cuenta Del nivel de edginess Del chat? Luego soy yo Nada que ver El chat se reflejo Aquel incidente Charles Luego de haber cometido El terrible homicidio En contra de su esposa Y sus 6 hijos Dejó a uno de ellos Con vida Siendo su hijo Mayor Arthur De 16 años El día de la terrible masacre Charles mandó A su hijo De 16 años De compras Sin decirle Lo que iba a hacer Esa noche Parece que tenía Hijo favorito ¿No? Nunca se supo Los motivos De Charles Ni tampoco Se le encontró Algún padecimiento mental Quedando sus motivaciones En un completo enigma Hasta el día de hoy Un homicida Hola tarde Pero feliz año nuevo Muchas gracias Alistar Muchas gracias Muchas gracias Feliz año Se me ha arrepentido Un hombre llamado Dustin Klopp Había ido junto A sus dos hijos A cenar Un 20 Qué bueno tal Anime de Nier Pero ha salido ya No Y salió hoy ¿No? Nadie me dice Lo interesante Plan Todos me avasallan A pendejadas Y cuando ocurre Algo interesante Nadie me dice Pero me cago En la puta madre De esta gente 25 de diciembre De 2014 En el estado De Pensilvania Estados Unidos Los padres De Klopp Preguntaron Por su esposa A lo cual Respondió Que ella No había podido Venir Porque El chat Se parece Al streamer Solo digo eso Chupamela Al esquimar Muchas gracias Por los cuatro meses Eh Poké B M Iván Se encontraba Delicada De salud Ellos no se imaginaban Lo que Klopp Había hecho Como me gusta Padre Bol Como me gusta Padre ¿Se puede ver el anime Sin spoilearte el juego? Si, si Yo creo que si Creo que si Desde la cena navideña Además si no lo vais a jugar En la vida Tío No empecéis con Eh No me quiero Como me gusta Si ya no lo habéis jugado Todavía no lo vais a jugar En la vida No sé Hay Knitslords Mañana sale la segunda De Nagatoro Y el 10 La segunda De Vinland Besitos Vilche Coraz No Vinland sale el 9 Estefani Vilchef Vilchefner De 34 Había sido golpeada Múltiples veces Por Klopp Esto después de haber tenido Una muy fuerte discusión Con su pareja El terminó por golpear Con un hacha En repetidas ocasiones A su esposa Ah bueno Era de chill ¿No? Para luego llevar su cuerpo A un cobertizo Para dejarla ahí E ir junto a sus hijos A la casa de sus padres Esa noche de navidad Sus hijos no se habían Percatado de aquel suceso Debido a que lo ocurrido Fue rápido Cuando Klopp Terminó de cenar En casa de sus padres Se le acercó Entonces el de con el manga De Nagatoro Eh Me faltarían 3 caps Así Lo dejé un poco de lado Me dio un poco de palo A su padre Y le contó Todo lo sucedido Ya perdón Salió el opening Boludo Ya lo veré El sincero compromiso De entregarse a la policía Es así como llamó A los oficiales De aquel estado Confesó todo Y luego de encontrar El cuerpo de Stephanie Lo sentenciaron a prisión Podría Dark Ese cap de pila Me daba dar más placer Que cualquier mujer No, no quiero llegar A esos extremos Fue encontrado Colgado en una celda El desastre De salón italiano Incidente ocurrido Antes de que la primera Guerra mundial Ocurriera En un 1913 En una alta península De Michigan Mientras miles de italianos Y personas de origen nórdico Emigraron a Estados Unidos Llenos de objetivos Y oportunidades El abuelo El momo Sus ilusiones Terminaron desplomándose Ya que luego de un tiempo Miles de personas extranjeras Se hartaron De los malos sueldos Y pésimas condiciones En las que trabajaban Esto debido a que Muchos de ellos Eran trabajadores mineros De aquel condado Por eso decidieron Hacer una huelga Justo un 24 de diciembre A plena luz del día Todo iba normal Hasta que un tipo Del cual nunca Se llegó a atrapar Gritó en repetidas ocasiones ¿Vilche me darías limones? Por supuesto que no ¿Cómo tienes que funcionar Mi economía hijo de puta? No los puedo regalar Te brindo dinero ¿Por ti volví? ¿Qué estamos viendo o grito? ¿Vilche mere que tengas? Una iceberg Palabra fuego Mucha gente alarmada Decidieron correr Y una gran estampida Hizo que mucha gente Quedara lastimada En total 73 personas Murieron Debido a una asfixia lenta Mientras la multitud De personas Que escapaban Para salvar sus vidas Los aplastaban Luego de que todo Se calmara Nunca sucedió Un atentado A mano armada Todo resultó Ser una simple broma De un desconocido El cual oscuro Pero madre mía Ahí no estaba La excusa De ese un video Para youtube ¿No? Precio la navidad De muchas familias En ese entonces La oscura navidad De Hong Kong 1941 Las navidades Del año de 1941 Han estado marcadas Por la segunda guerra mundial Lleno de caos y muerte Pero en sí La navidad más oscura Registrada en ese año Se vivió en Hong Kong Aquel 8 de diciembre Cuando los japoneses Invadieron la que En ese tiempo Era Adiós Pues ya ves Pues ya ves Jamás en la historia Ha habido algo Más sádico Que Japón En la segunda guerra mundial Jamás habrá Nada más sádico Que Japón Nunca Podéis mirar En la historia Lo que queráis No existe Nada más sádico Al menos que tengamos Registro Que Japón Que los japoneses Salieran victoriosos A favor de los ingleses Miles de tropas Británicas Se retiraron Y la inquisición Japón le gana Estoy seguro De que Japón Le ganaba Yo estoy seguro Del campo de batalla Dejando la isla De Hong Kong A su suerte Gran cantidad De soldados japoneses Se quedaron En aquel lugar Haciendo distintos Tipos de atrocidades Con las personas Que vivían ahí Un ejemplo de ello Fue la gran masacre Que provocaron En una universidad Llamada Ski Stephen Ubicado en medio De la ciudad Ese día Fue recordado Como la navidad Más oscura Y triste En aquella región 25 de diciembre De 2019 Y recordemos Que una navidad Como la de ahora Estábamos a punto De presenciar Uno de los mayores Evoluciones De personaje En nuestras vidas El COVID El Aquel 25 Una cosita llamada Cock Vic Ya van tres mesecitos Aprovechando el Amazon Prime Ogro hermoso Te quiero mucho Y os deseo Lo mejor de lo mejor A ti Y al Vilche Team Vilche Corazon Vilche Corazon Gracias Pau Muchas gracias Como me gusta Padre Vol Como me gusta La inquisición Torturaban a sus madres Porque Japons Pero lo de los japoneses No se podía tomar Como una simple tortura Eran horribles Esos HDP Pero lo de Japoneses Era en plan Oye bro Dime ¿Y si agarramos A ese bebé Le quitamos la cabeza Y lo cosemos Al cuerpo De un perro muerto? Bueno ¡Sí! ¡Sí! ¡Bro! ¡Sí! ¡Eh! Sin anestesia Sin anestesia ¡Bro! ¡Ew! Era literalmente así Era literalmente así Hijo de perra Cuenta conmigo Literal Literal ¿Y eso qué tiene de malo? Madre que te parió Japón La representación De la personalidad De lo grito Igual Chat Igual El día que cambió Nuestras vidas Tanto para bien Como para mal Ahora que ya podemos Volver a nuestra cotidiana Vida de antes Esperemos que esta navidad No traiga consecuencias En el futuro Aunque ¿Quién sabe? Qué chulo Este hace Es como un Darkrai Alter raro Me lo quiero ver Es que Hace Hace iceberg Pornográficos Muy sabroso Muy sabroso A la ver Ya me lo voy a ver La mayoría de personas Escoge comprar sus productos En los centros comerciales No porque los precios Estén más cómodos Sino por la gran diversidad El de los virus Lo vamos El de los virus A ver El de los virus Estoy por hacer una cosa Porque Porque casi dos horas de vídeo Es muy Dragon Ball X Estoy por hacerlo en dos partes Como hice con el vídeo De Julen De De God of War Estoy por verme un trozo Porque Impone Impone La puta madre Sin anestesia ¿Cómo lo supiste? Es mi favorito De hecho Todos los experimentos Los hacían Sin anestesia Todos Absolutamente todos Porque tienen que comprobar Todo tipo de reacciones En los cuerpos Y tal Zonas de entretenimiento Como el cine Zona de juegos Y algunos eventos Por la gran cantidad De personas Que van al lugar Mayor número De incidentes Ocurren En la mayoría De los casos Por fallos técnicos O por una persona Involucrada Y ya me cansé De explicar Así que simplemente Comenzamos con el vídeo Te mandé un iceberg De Guatemala Y me ignoraste ¿Acaso odias Guatemala? Yo sí Hombre Si fuera Guatebuena Pues bien Pero es que Guatemala No Pues hombre Para que haber algo Que no Que tiene malo En el nombre No funciona eso Algo hay mal de base En la base Y hay algo mal Pero Pero Blascordio Nos reímos Del EO No me lo recuerdo Nos reímos De la Explosión instantánea De BMX Explosión Espontánea Es que me recuerdo Al diólogo De Goku Español La teletransportación Instantánea Es que me imagino Almey diciendo Hay un Explode ¡Pum! Explotando así El que arriesga Igual gana Una persona Del cual se desconoce Su paralelo A ver Que se te U A ver A ver Belfi ¿Tú qué opinas De la implicación Moral De que gracias A esos crueles experimentos Tenemos la medicina Moderna No No responderé A eso Todos los códigos De las cajas De cereal En pleno Se lo han jodido De esas putas atrocidades Que no sirvisen Para nada Encima Claro Sin pagar De como los encargados Del lugar No se dieron cuenta Ya es descuido De aquellos trabajadores Falsa alama Todos pensaron De que se podría Tratar de un incidente mayor En 2017 Específicamente En un centro comercial Ubicado en Lima Perú Ocurrió un incidente Que alertó A muchas personas Que se encontraban Sin contexto En Perú Todo emocionado ¿Sabes? Se pareció Un perrito Buena ¿En Perú? ¿En Perú? Después de emergencia Que se activaron Repentinamente Mucha gente Ilusionado Se metieron A las diversas tiendas Por temor A que algo malo Estuviese pasando Todas las abresas Están Perú ¿No? Blasco Está cerca Está cerca Íbamos a seguir Pero COVID ¿Sabes? Vamos a ir Porque me cagaron Todo fue culpa De una persona En estado de ebriedad Que iba a robar Dos zapatos De una tienda Aquel hombre Había abierto Una puerta De emergencia Y esta Voy a hacer un mandado Ponle pausa Gracias Vale, avisas Ah, bueno Bueno A ver Pipi Líquídalo Pico Líquídelo Dios ¿Cuánto le falta? Que ya llegue Pico Que durito Está el pibe Del billete Pero míralo Está muado Está como triste O en que chucha Un centro comercial Del municipio De Envigad ¿Cómo que voy a aparecer En los polígones? Hoy es mi cumpleaños Feliz cumple Dark Dark Dragon ¿No es? Dark Fire Pendragon 12 Feliz cumple Que cumplas Nombre chingón Sí Que cumplan muchos más La máquina La máquina había tenido Un fallo Que contaba al carro Como estacionado Desde el año 2000 Hasta el 2018 Cuando en realidad Solo había estado Una hora con 30 minutos Luego de que la familia Se quejara con los vigilantes De la zona Le explicaron del error De la máquina Y los dejaron salir Oso en centro comercial El oso El oso que adoptó Tensei El billete Porosat Venían encerrado Las 24 horas del día A un oso polar Sirviendo como una atracción Donde mucha gente Podía tomarse fotos ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Un oso polar Asesino gigante Como atracción turística En un centro comercial ¿Qué podría salir mal? Es que Es que de verdad No nos extinguimos Porque existe Aguinaga Mucha gente repudiaba Las pésimas condiciones En las que se encontraba El oso Ya que aparte del clima Que no era correcto ¿Por qué parece una vagina El iceberg? Pasado Ay Respondiente al hábitat natural De la vida Era obligado a posar Por muchas horas Para que así La gente pudiera tomarse Fotos con él Debido a las miles De críticas Que se llevaba El centro comercial Por este caso Llegaron a demandar El lugar Por lo que se dieron Al animal Siendo llevado A un refugio ¿Cómo sabes? Me pregunta uno ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo sabes? Que parece una vagina ¿Qué es una vagina? Nunca he visto una Mi mamá Mi mamá no me deja ver porno ¿De manera que le tiene puesto El típico esto de que pones porno Y sale un Un osito Con traje de De policía Con una porrita En plan Típico bloqueador De porno ¿Sabes? Casi perfecto El 2 de agosto De 2021 Un hombre había sido detenido But, but Aparece una rata misteriosa Entra en disco El boludo Dentro de un centro comercial En Medellín El ayuntador Te papus Colombia Todo normal como de costumbre A no ser porque el delincuente Se encontraba durmiendo En un sillón En la azotea Del centro comercial Luego de que personas Que trabajaban en el lugar Avisaran a las autoridades De un hombre desconocido Durmiendo en plena zona De trabajo Los oficiales Que llegaron al centro comercial Lo reconocieron Debido a las cámaras De seguridad Y pues Lo llevaron preso Centro comercial inundado ¡Ja! El PP Un fotógrafo llamado Jesse Rockwell Quedó impresionado Al encontrar detrás De un mercado callejero En Tailandia Un centro comercial abandonado Lo impresionante No es el centro abandonado Sino la gran cantidad De peces Que se encuentran En la planta baja De aquel centro comercial De lo que se sabe Mira Blasco Comida gratis Hace tiempo Aquel centro comercial Terminó incendiándose Y de alguna manera Con el pasar del tiempo Junto a las inundaciones Frecuentes en Tailandia Provocaron que peces Desaparecieran en la zona Además se rumorea Que una persona Estuvo detrás De la gran colonización De peces En el centro comercial Un joven El cual había entrado Completamente calmado A una tienda de iPhones Terminó desatando Su furia Contra todos los celulares Que se encontraban De muestra En un centro Comercial en Dijon Francia Los motivos De aquella acción Eran completamente desconocidas Aquel joven Tenía un metal Con el que comenzó A estampar En cada uno De los celulares Jojo Espérate Wait Parte 7 Jojo Viejos Que mierda Wait Si Como era el Zepeli Este tío El Gyro El Gyro Tío Fallbreaker Ah que rueda Sus huevos Hasta que los oficiales De policía Llegaron ¿Puede hacer torsión Testicular? Si Técnicamente si ¿No? Técnicamente si Porque Araki ahí Se perdió De una oportunidad Lugar para detener A aquel joven Que intentó Darse a la fuga Nivel 2 ¿Por qué? Un buen servicio Michael Townsend En manera de protesta Contra el desarrollo Inmobiliario Decidió quedarse A vivir En un centro comercial En Providence Place Mall Estados Unidos El joven Encontró el sitio Luego de meterse Por una pared La cual tenía Un agujero No tan visible Aquel lugar Era un depósito Ya olvidado Por los trabajadores Es así como Con el pasar del tiempo Townsend Trajo algunas cosas De su casa Para así vivir ahí Vaya hijo de puta De vez en cuando También traía A sus amigos A ver la silenciosa Casa que había instalado En aquel centro comercial Bueno Hasta que luego De 4 años Un guardia de seguridad Logra De 4 años El ocupa de blanco El pelado Que le quitó la casa Si, si, si El pelado El pelado El fin El fin Viver 4 años gratis Trabajadora Se encontraba Revisando los conductos De aire acondicionado Encontró Intencionalmente Detrás de una pared Agrietada Un Burger King De los años 80 Completamente intacto Que guapo Pero lol Cuando aquella mujer Cuando aquella mujer Descubrió tal restaurante Atrapado en el tiempo Decidió investigar el lugar Dándose con la sorpresa De que no había Absolutamente nadie En el lugar La pregunta es Del como este Burger King Ha pasado tantos años Detrás de una simple pared Y que por cierto Nadie se haya percatado De aquel restaurante Que guapo No está en el plato Eso, eso Que abras eso Y entres ahí Tiene que ser como Una paranoia Te tiene que entrar Una paranoia En plan de ¿Qué? Un hecho bastante impactante Ya que en un centro comercial Ubicado en la provincia De Zhejiang China Tuvo un incidente En la que una empleada Que tra... Easter egg Bajaba dentro del centro comercial Cayó a un estanque De tiburones Para el back room Todo empezó Cuando ella decidió Tomar un atajo Para acille No, no lo digo Por el del tiburón Lo digo porque He leído un comentario Vale, vale, vale No lo decía Por lo de los tiburones No ha sido casualidad Jaja El back room El propietario De este comentario Lo he asesinado Porque no es lo suficientemente Edgy Jaja El PP La empleada No se percató Fue que los estanques De los tiburones Estaban abiertos Debido a que otros Empleados del establecimiento Los iban a alimentar Con carne Solo que la mujer Que tropezó Y cayó un estanque No estaba incluida En el desayuno del día Los empleados Que escucharon Los gritos De la mujer Fueron inmediatamente A auxiliarla Teniendo la suerte De que los tiburones Que se encontraban Rodeándola No le hicieran daño Estacionamiento equivocado Si los tiburones Si el tiburón Es raro Que le vaya a hacer algo Y más si están alimentados Y tal No, no Estarán duritos Y ya está ¿Cómo le escucharon duritos? ¿Cómo le escucharon gritar? Se estaba bajo el agua ¿Cómo le escucharon gritar? Se estaba bajo el agua ¿Qué? ¿Cómo subió el segundo piso? Pues pasó por múltiples pasillos Provocando que mucha gente Salga corriendo Y a la vez Arrasando con algunas tiendas Luego de un... Si tienen miedo Igual atacan Es que ellos Huelen el miedo También La anciana Decidió parar su auto Al ver a las autoridades Bloqueándole el paso Aunque no hubo Ni ningún danificado Si generó bastante intriga Por parte de la gente Que aún se encontraba En la zona Simplemente XD Encuentro angelical Guido Supuestamente fue captado Por cámaras de seguridad El preciso momento En el que un ángel cae Más fake Más fake Fue captado por cámaras de seguridad El preciso momento En el que un ángel cae En un centro comercial En los años de 2012 En Japón ¿Por qué no sale y no lo visitan? Dios, que nefasto Aquel ángel Al parecer cayó del cielo Para posteriormente Desaparecer entre las nubes Nuevamente Muchas noticias Catalogaron este suceso Como real Pero la verdad Es que después de todo Resultó ser un montaje Guau ¿Quién lo hubiera pensado? Ya que el evidente contraste Del supuesto ángel Lo... What the fuck, Berti ¿Por qué tienes tantos cambios de look? Soy como un Stacy Malibu ¿No? ¿Cómo se puede ver demasiado digitalizado? Luego se descubrió De que todo Resultó ser una campaña De marketing Por parte de la marca De desodorantes Axe Gata atrapada Por dos años En un centro comercial De Corea del Sur Como no se permitía El acceso a animales Un trabajador Con poco tiempo libre Optó por una idea Algo cruel Pero efectiva Y ese era traer A su mascota Al centro comercial Y encerrar En el techo De una sala De mantenimiento Dos largos años Estuvo dentro De aquel techo En la cual Su dueño Venía de vez en cuando A darle de comer Bueno Hasta que luego De esos dos años Otros trabajadores Escucharon al animal En aquella sala Por lo que decidieron Llamar a rescatistas De animales Ellos liberaron Al animal Y uno de los rescatistas Decidió adoptarlo Es así como Aquel trabajador Perdió a su mascota Por culpa de su avaricia Pues no era mejor Contratar a alguien Que lo cuide O incluso Llevarlo a casa De algún conocido Demasiado sacado Tío Para eso Déjalo en la puta calle Tío En plan No sé El techo colapsa En plan No sé Ya en estos extremos Tío Para torturarlo Pues ya está Tío Techo que ocurrió En el año 2021 Producto de las constantes Lluvias en Tijuana Méxica Llévalo a una puta Protectora Tío Ocasionó un derrumbe De gran parte Del techo De un centro comercial A plena hora del día Mucha gente Díganle a Schrodinger Que sobreviví Que se encontró En el lugar Resulto herida Mientras que una señora De 65 años No tuvo la misma suerte Y pereció Aplastada Por una de las paredes Todo quedó grabado En una cámara de seguridad La cual provocó Que el centro comercial Cerrara temporalmente Haciéndose responsable De todos los daños Ocurridos Pero que se le cayó A la pared En plan Looney Tunes Entera La puta madre ¿Qué? Pero Me estoy preguntando No, no Es que me lo acabo de imaginar Es que no sé Pero por qué Si en plan Looney Tunes Nivel 3 En plan caricatura En plan la pared entera Ahí Es que me voy a girar Diciendo La vieja era como Vox Bunny Fantasma persigue a mujer Ya me decís Engie por cualquier cosa Tío Un supuesto video paranormal El cual ha circulado Por varias redes En la grabación Perteneciente al 18 de mayo Del 2014 Se muestra Una chica La cual se encuentra Bajando algunos escalones Dentro de un centro comercial Lo raro aquí Es que cuando se encontraba Bajando Una extraña silueta Fantasmal Aparece en pantalla Persiguiendo a la joven Que sea real o fake Pues ya opinión De cada quien Con leaky De fondo Meses antes de la tragedia Específicamente Un 12 de noviembre De 2019 Se captó El insólito momento En el que dos personas Disfrazadas De Santa Claus Se agarraban A golpes En un centro comercial De blago Ya bueno Si dices que una tía Se aplastaba por una pared Se parece a los Looney Tunes Why did No He dicho en plan O sea En plan de que se le Cayó la pared entera En plan caricatura En plan Looney Tunes Plan no sé Tedeandos La gente simplemente Miraba con indignación Lo que sucedía Mientras que los niños Se preguntaban Por lo que estaba pasando Luego de este incidente Al parecer Fueron despedidos Una parada no autorizada Corey Peterson De 29 años Fue el responsable De alterar Todos en un centro comercial Ubicado en el condado Mississippi Estados Unidos Todo ocurrió En la mañana En la que aquel hombre Se encontraba Dentro de una avioneta Y amenazaba A la gente Con chocar el aeroplano En una parte Del centro comercial Los policías Que miraban El posible incidente Obligaban al conductor A bajar Pero este simplemente Hacía caso omiso A las advertencias De la policía Bueno Aunque al final Como no era árabe No fue capaz De hacer tal cosa Y luego de volar En círculos Por algunas horas Aterrizó en un campo De cultivo Donde fue detenido E investigado Por la policía No se le encontró En estado de ebriedad O con algún Trastorno mental Por lo que tuvo Que ser trasladado A una cárcel Del condado Se desconoce Los motivos Que incitó A aquella acción Por parte de Peterson El mejor regalo En el año de 2013 En Inglaterra Luego de que un hombre británico Le comprara a su pequeña hija Un moderno iPad En el centro comercial Tesco Este quedó completamente sorprendido Cuando su hija Abrió la caja del celular Y dentro de la caja No encontraron Ningún celular Sino unos pedazos De arcilla Oh 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 Dios Yo te juro Que le hubiera dado forma A la arcilla Para que fuera una tablet Y todo Para tocar más la polla Su hija Al ver el regalo Pensó de que se trataba De esas bromas Mediocres Subidas a Youtube Pero en realidad No había ni una broma De por medio Posteriormente al suceso Aquel hombre Decidió ir a la tienda Donde compró el dispositivo Pero fue demandado Por los trabajadores De la tienda Debido a que el dispositivo Que el supuestamente tenía Ya estaba en uso Luego de una investigación Más rigurosa Por parte de la policía Y también por la empresa De dispositivos Llegaron a localizar El supuesto celular Que compró aquel hombre Pero aquel dispositivo Se encontraba en Gales Y no en la capital De Inglaterra Ah bueno Por lo que decidieron Quitar la demanda No se sabe con exactitud Quien era el que tenía El dispositivo Aunque se sospecha De un presunto Ex trabajador De aquella tienda Broma Fuera de control Un gran incidente Provocado por un centenar De jóvenes En un centro comercial En Medellín Colombia Todo ocurrió En la red social De TikTok En la que se formaron Diversos grupos Para reunirse En lugares específicos Y hacer retos Para subirlos A aquella plataforma Lo que no se esperaba Era que más de 100 chicos Menores de 18 años Fueron hasta aquel centro comercial Comenzando con una simple Reunión masiva Y terminando en un completo caos Según cuentan algunos trabajadores Unos chicos comenzaron A activar extintores Los cuales generaron La alarma De varias personas Que se encontraban En el establecimiento Es ahí como los grupos Se empezaron a pelear Tirando piedras Y múltiples cosas Con las que se topaban Algunas personas Corrían a la salida Por temor A que algunos De sus hijos Salieran lastimados Y otras intentaban Controlar A la inmensa cantidad De jóvenes Luego de algunos minutos Oficiales del centro comercial Dispersaron a todos los jóvenes Dejando en completo desastre El centro comercial En resumen Tik Tokers Y menores de edad Lo cual los convierte En niños Por lo que una vez más Princesa Está justificada No es el hilo que queremos Pero es el que necesitamos Efectivamente El centro comercial Que nunca existió Conocido como el helicoide Era un proyecto a futuro El cual fue iniciado A finales de los 50's En el centro de Caracas Venezuela Este iba a servir Como un centro comercial Lujoso Dando mucho de Perdóname por todo Princesa Que hablar por su Increíble arquitectura Pero debido a que El país fue en declive Con el pasar de los años Este centro comercial Terminó abandonado Y posteriormente Convertido en un reclusorio Según muchas personas Famosas Este sin lugar a duda Pudo haber sido El centro comercial Más impresionante De toda Sudamérica Este gran centro comercial Fue terminado Pero como dije Anteriormente Fue abandonado Y transformado Con el pasar del tiempo En un reclusorio En las que llevan A presos Personas protestantes Y a políticos corruptos De Que confía Desde que comenzaron Las masivas protestas Contra Nicolás Maduro En 2014 Políticos corruptos Dice el Maduro Que va Vaya Tiene los huevos Igual de grandes Que el bigote El hijo de puta En aquel lugar Según anécdotas Contadas por personas Que salieron De ese reclusorio Se practicaban Torturas por parte De oficiales Contra los apresados Tanto física Como psicológicamente Actualmente Quedó como un monumento El cual demuestra Dios que horror Que horror Que estampa Tan horrible Que horrible Estampa Dios Lo que es Y lo que pudo ser Venezuela Mar de gente En el año 2008 Ocurrió un gran incidente En un centro comercial De Walmart En Estados Unidos El Black Friday Había comenzado Y mucha gente Entró desesperada Al establecimiento Alrededor de 2000 Personas ingresaron Al lugar Sobrepasando el límite De gente establecida Los trabajadores De aquel Walmart Intentaron detener A toda la multitud Sin éxito alguno Varios de los trabajadores Este peinado Es bastante facherito En plan En plan Un escupitajo Aquí Un furullo Aquí En la colonia Está tremendo Está tremendo Peinado fresco Terminaron en el suelo Siendo golpeados Y pasados por encima Luego de que las cosas Se calmaran Hallaron a uno De los trabajadores En el piso Cuando la ambulancia Llegó al lugar Solo confirmaron Su muerte Nivel 4 En tu culo Mi aparato Venta de cosas Ilegales Blasco Esto no suele ocurrir En grandes centros comerciales Pero si en algunas tiendas O galerías Según algunos compradores De algunos de estos sitios Narran sobre la venta De armas ilegales Y cintas infanales De lo que se sabe Es que algunas tiendas Pasan completamente Desapercibidas Siendo una especie De fachada Para que gente enferma O con malas intenciones Vendan sus artículos Según estas personas Es cuestión De adentrarse En los pisos Donde hayan menos gente Y a la vez menos tiendas Lamentable incendio Una tarde de 1 diciembre De 2017 En la ciudad De Davao Filipinas Se convirtió En una lamentable tragedia Ya que un centro comercial Terminó incendiándose Las causas están en investigación Ya que es posible Que alguien haya iniciado El incendio Solo que se sigue Buscando al involucrado Esa tarde Mucha gente Comenzó a salir De aquel sitio Las alarmas De las ambulancias Hacían presencia Y se reportaban Desaparecidos En total Se encontraron A 37 personas Las cuales Fueron calcinadas Por el intenso fuego Incidente en escalera El ya trágico Incidente Que dejó Huérfano A un niño De ese entonces 8 años Todo ocurrió En 2015 En un centro comercial En Anliang China Debido a un fallo técnico En las escaleras eléctricas Las cuales Xiangliujuan Una madre de 30 años Pisó Precipitándose A los engranajes De la escalera Me La gran La gran Springtrap Ah joder Oh o Sian tuvo tiempo De salvar a su hijo Mientras ella Lastimosamente Era absorbida Por los engranajes Que aún seguían Funcionando Luego de unas Cuatro horas En las que bomberos Y guardias de seguridad Intentaban rescatar A la mujer Lastimosamente Se desangró Y pereció A pocos minutos De que la sacaran De ahí Aberrante suceso En un centro Comercial En Medellín Colombia Señores de limpieza Encontraron Buah, lo peor es que Tuvo que tardar un buen ratito En pelechar, eh Tuvo que tardar un buen rato en morirse O sea, Dios Como me gusta, padre ¿No había un botón de emergencia para parar eso? Una de las peores muertes que se pueden tener Dios nos ampare de que no le pase eso A ninguno de nosotros por osar Ya En uno de los baños a un El cual se encontraba al costado de los inodoros En una bolsa A ver, también es que, claro Un incidente en unas escaleras eléctricas Pues No suele pasar, entonces Así que, o sea, yo creo que todo el mundo Se ha muerto de algo rocambolesco Mentiras, tampoco podemos ponerle, supongo Medidas de seguridad A todo, plan, yo que sé Te puedes caer por la calle Y partirte la crisma Según los oficiales de policía No hallaron nada por las cámaras Más que gente aglomerada en múltiples sitios Porque es obvio que no se pondría Cámaras en los baños por privacidad Según algunos oficiales de policía Llegaron a la conclusión de que fue traído en una bolsa Y abandonado a su Usen escaleras normales, chat Sí, mi abuelo usando las escaleras normales Sing with my Sing from a via Sing from a man Tu suerte La pregunta es porque esa persona Lo trajo a un centro comercial Dos cabezas Un centro comercial Como dije anteriormente Adiós, aquí saldrá lo del perro A lo mejor En 2012 se encontraron dos cabezas de personas Las cuales permanecen en el anonimato Dentro de un exclusivo centro comercial En Santa Fe A su vez A las afueras del centro comercial Se encontró un carro en llamas Producto de un incendio provocado En la que dentro se encontró Los cuerpos faltantes Se vincula estos crímenes Con alguna organización criminal Ya que No es la primera vez que sucede Aunque eso sí Se sigue investigando Los posibles responsables De tal crimen Fallo técnico Otra vez Un centro comercial En la ciudad de Hong Kong Bueno, igual A las escaleras mecánicas de China Hay que retocarlas un poco, eh Hubo un grave incidente Que dejó 18 heridos Y el lamentable desceso De un menor Del causante Pues Una escalera eléctrica La cual se encontraba Funcionando perfectamente Sufrió un fallo En el freno de emergencia Esto provocó Que la escalera eléctrica Cambiara de dirección Precipitándose A gran velocidad Algunas personas Se aferraban A los barandales De la escalera Mientras que Otros no tuvieron La misma suerte Y cayeron En el filo de la escalera El suceso Fue tan repentino Que no dio tiempo De reacción A varias personas Luego de una investigación Por parte de la policía No llegaron A ninguna parte Debido a que Se desconoce Si el incidente Tuvo a alguien De por medio O si simplemente Fue un accidente Por ello se detuvo A dos trabajadores De mantenimiento Los cuales Habían revisado La escalera mecánica Días antes del suceso Derrumbe de almacenes Sampón Gran incidente El cual fue ocasionado Por la negligencia Del fundador Del fundador Del centro comercial Siendo El guillón De cuarenta Porque hay un Hay un Un tipo Súper durazno Súper durazno Esplanado todo el rato Escalera igual Princesa La madre V de cuatro meses Plan todo el rato 22 años Desde su creación Aquel centro comercial Estuvo envuelta En corrupción Y en un mal manejo Del establecimiento Siendo las pésimas Condiciones del centro Comercial Y el soborno A oficiales De policía Todo se terminó Juntando Hasta el 29 De junio De 1995 En la que El centro comercial De Sampón Sufrió un desperfecto Los almacenes De aquel centro Comercial Se desplomaron Ocasionando Un efecto En cadena Que terminó 16 meses más Sin ponerla Te quiero mucho Vilche Muchas gracias El gedón Por los 16 Muchas gracias Muchas gracias Mi rey Durazno Vuestro culo Huele durazno Como el centro Comercial Se encontraba A esa hora Abierto Alrededor de 502 personas Perdieron la vida Dejando 937 heridos Y varios destrozos En todo el lugar Lee y Jong Fue juzgado Y sentenciado En el 2003 Aunque murió Meses después De haberse Iniciado Su condena Aquel incidente Quedó como El segundo Más grande Incidente En toda Corea del Sur Creo que Desde hoy Subiré Por las escaleras Normales Aparte Es bueno Para la salud ¿No? Si pero Mi abuelo Si Ok Ok Brutal Brutal A mi me gustaba Más el mago Marina Es Correa ¿Qué es ese En mi goble? Como me gusta Padre Como me gusta Padre Jajajaja Jajajaja Glu library Ambiento Cluson Viu extension Y axon extension Serían actualizados Por su creador Y en caso De abrir el juego Con uno de ellos Instalado Tan pronto Como cargara el mapa Se mostraría La infame fotografía De un hombre Estirando su cavidad Posterior Que hijo De la gran Puta Mientras se reproducirían Gritos A Muy alto volumen A su vez En la consola Se mostraría Un mensaje Donde se insultaba Tanto a Steam Como a Game Newble ¿Pero este tío? Al workshop A los errores Lua Y a Gary El lado Hijo Era uno muy usado Incluso por otros mods Es por eso El agujero de TheGrefg Que bueno fue ese clip Empezamos fuertes ¿no? Con todo Con todo En un principio Se que yo que a su creador Lo habían hackeado De todas formas No tardó mucho En saberse la verdad Volvió a ver Que gime Pero no se va El que roba penes En un tweet Del usuario Taf9 Este comentó Haber encontrado Dentro de uno De los archivos Del mod Un mensaje Que además De repetir Lo que mostraba La consola Pedía que le den dinero Pues daba a entender Que estaba cansado De los reclamos Que otros usuarios Le hacían Respecto a que su mod Enviaba mensajes De errores Lua A partir de esto Otro usuario Publicaría en el Watch of the Saddles Que prometían Un modelo Vilche si te terminas Viendo Murders Drones También mírate Cliffside Desde el mismo creador Solo es uno cap Vale Bueno Vale Parece que os gusta Lo de Trollface Algo que en realidad No era así Uno de ellos Llenaría la pantalla De imágenes explícitas Y audios De Bob Esponja Insultando El otro menos ofensivo Mostraría memes De Neko Ark Mientras repetiría Su famoso sonido Claramente Ambos usuarios Que no soy un huevo Que soy un Neko Ark Se caga Háganme caso Y os terminaron Siendo baneados Y sus addons Resumidos al watcho Porro 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 Estos molestos Sonidos e imágenes Como no se va a reír Porque digo que va Es una prueba de concepto Que demostraba Lo que podía ser Un virus desarrollado Con el famoso motor Para crear Parece que te parece Que está dando una embolia Tío Videojuegos Game Maker Me recordó a mi güey Me recordó El niño explotando Ah Desarrollado con el Por cada Por cada Por cada Ah Que hace Guille Explota un bebé El famoso motor Para crear videojuegos Game Maker Dado que el motor Brinda algunas funciones Que permiten Que un juego Creado maliciosamente Pueda manipular El registro del sistema operativo Acceder a carpetas O archivos Y ejecutar cualquier programa O código De forma local Justamente Esto es lo que hacía Fran Riff Utilizando caza Una red P2P Similar a Ares Que se encarga Cuando he dicho lo de P2P Me he puesto nervioso Pero luego he dicho otra P Y se me quitó el nervio Suerte que no me mueven la cámara Es que hubo como Hubo como una pausa Es como P2P Había habido como una pausa dramática El virus a cualquiera Que lo descargara Para esto El virus se hacía pasar Por el crack De algún juego O programa Y al ser ejecutado Comprobaría la existencia De la carpeta De Windows En el disco C En caso de no encontrarla Se mostraría una ventana Donde se podía leer el mensaje W66 France Virus En caso de encontrarla Encima francés el virus Se copiaría un archivo En la carpeta Windows Que se encargaría De modificar el registro Lo que le permitiría Volver a iniciarse Una vez la computadora Es reiniciada Luego Crearía una carpeta Para compartir el archivo A través de caza Y copiaría el archivo Descargado Haciéndose pasar Por el crack De algún juego O programa Canjear un cover De perico Sí, voy Estoy yendo Tan rápido Que no lo veis ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Entre la lista de juegos Por los que Fran Reef Se hacía pasar Se encuentran Mafia Sims City 4 Unreal 2003 Battlefield 1942 Age of Mythologies Entre otros Cabe resaltar Que Como dije al comienzo Esto solo era una prueba Y El virus en sí mismo No ponía en riesgo La computadora infectada En enero de 2005 Varios sitios Escuchame una cosa Ese virus Te echa la mina tuyo No se lleva mi porro Mi queba Noticias sobre videojuegos Y portales dedicados A ciberseguridad Comenzaron a hacerse Eco de las Entonces ¿Para qué canjean puntos Si no los respetan? Pues para que los tontos Pregunten Quejas Que algunos de los jugadores De los Sims 2 Estaban manifestando En diversos foros Resulta Que junto a la salida Del título Electronic Arts Lanzó Sims 2 Exchange Una página web Que entre sus diferentes funciones Permitía a los jugadores Subir sus casas Para luego ser descargadas Por otros usuarios E instaladas en su juego Con tan solo un par de clics Al hacer esto Si el creador De dicha casa Contaba con alguna Modificación instalada Al compartir su creación Se incluirían Dichos archivos Y aunque esto No podría parecer Un gran inconveniente Ya que significaba Que además de la casa Obtendríamos nuevos objetos Gratis El gran problema Era que gracias A una de estas descargas Entonces no se puede canjear Besuncap con nosotros Prueba Prueba Podríamos instalar Algún parche Capaz de afectar El código interno Del juego Produciendo así Desde cambios mínimos Como modificar El nombre de algún objeto A otros más serios Que causaban Que fácilmente Nuestro Sims Tuviera sus necesidades Siempre al máximo O que ante determinadas Acciones Producieran respuestas Diferentes a las habituales Por si eso no fuera poco En caso de que Los usuarios afectados Publicaran una de sus casas En el sitio El proceso se repetiría Ante tal hecho Los primeros en responder Fueron los creadores De dichas modificaciones Quienes en su mayoría No las habían compartido Con la intención De arruinar la experiencia A otros jugadores Creando para solucionar El problema Una serie de programas Capaces de detectar El contenido interno De los archivos Descargados Posteriormente Electronic Arts Implementaría en el sitio Una herramienta capaz De erradicar de los lotes Las modificaciones peligrosas Para los jugadores De todos modos Esto no detendría Por completo los problemas Pues de esta misma manera Aunque en menor escala Se exparciría un error Producto de mods De interacciones mal hechos Conocido como Super Duper Huckbag Que causaba que los Sims No hicieran más Que darse abrazos eternamente Con la salida De los Sims 3 Se lanzaría el sitio Sims 3 Exchange Y aunque para este juego Pero Pukan Geov Es un capítulo con nosotros Yo lo vi Él fue más rápido Los casos de modificaciones Perjudiciales Fueron muy pocos Uno que se hizo muy popular Es el de una muñeca Que aparecía misteriosamente Tras instalar una casa Que podía producir Que el juego se trabara O congelara Por suerte Para los Sims 4 Debido a la forma De compartir contenido Estos problemas Son casi inexistentes Belfi han canjeado matrimonio Ha sido el nombre Que se le ha dado A los scripts maliciosos Presentes en algunos Modelos gratuitos Para el editor de juegos Del popular título Roblox Este tipo de virus Pueden activarse En el editor Roblox Studio Echando a perder Todo el avance Que podíamos llevar En un proyecto O por el contrario Arruinando la experiencia De juego Al entrar en un servidor Infectado En este último caso Los efectos Pueden ser los siguientes Destruir objetos Spamear mensajes Causar lag en el servidor Generar bloques Modificar y eliminar scripts Causar En el GTA V No veas como joden los hackers Con esas tonterías Dios No veas como joden los hackers Cambiar el nombre De los objetos Y dar permisos De administrador A ciertos usuarios Para que estos Puedan modificar el mundo Además de estar presentes Dentro de algunos objetos Gratuitos Los mismos Pueden estar ocultos En plugins Para Roblox Studio En este caso Estos plugins Se encargan de infectar Los objetos ya colocados Es importante resaltar Que estos virus No afectan en nada A las cuentas De usuario de Roblox Ni tampoco A la PC Lo peor es que Roblox está no hace nada Para sacar a los hackers Supongo que ya Se habrán rendido Ya Ni pueden O yo que sé Con la popularidad De Battle A1 Battleground No resulta raro Que se buscaran Formas de jugarlo gratis Por lo que Una supuesta versión Gratuita del juego Que en realidad Es un ransomware Un virus que restringe El acceso a ciertos Archivos de la PC Y pide un rescate A cambio de quitar Esta restricción Tiene sentido Aunque este Es bastante particular Ya que en realidad PUBG ransomware Tus archivos Imágenes Música Documentos Están encriptados Que gracioso soy A diferencia de la mayor Dice Para desbloquear Tus archivos No quiero dinero Solamente juega A PUBG Una hora Claro porque esto Es pirateado Hace que te lo compre Aunque dice Aunque dice que debes De jugar una hora Para recuperarlos Tan solo es necesario Jugar por 3 segundos Para hacerlo Incluso El mismo ejecutable Proporciona la clave Para recuperar los archivos Al fin y al cabo Este ransomware Es simplemente Una broma Ah Medio buena onda Pero Pero el cagazo Que te da Rus.exe No es un virus Sino Un archivo Que simula serlo Mira Rus Mira que agrada Mira como Cliqueame amigo Vamos Soy tan Agradable Con el fin de promocionar Virus D.Game Un videojuego En el que debemos navegar A través de los directorios De nuestra PC Para protegerla De virus Insultanos Pero yo os quiero La compañía desarrolladora Del juego Y un multimedia Llegó a cabo Sí Cómo me gusta Épico Al menos te devuelven todo No como otros HDP Que te joden todo No quiero hacer más daño Eso es trabajo de princesa España bastante interesante Para promocionar su juego Los desarrolladores Se encargaron De distribuir A través de la web Un archivo Había antiguamente Un meme buenísimo Que salía un inconde del fin Que decía No soy un virus Solo soy un inofensivo del fin Chivo llamado Rus.exe Al ejecutarlo El mismo simularía El mismo eliminar Todas las carpetas Del sistema operativo Y procedería a simular Apagarse Para luego aparecer Un mensaje En toda la pantalla Diciendo Gracias a Dios Que esto es solo un juego Y tras esto Aparecería información De virus D. Game Qué chulo Aunque la computadora No sufriría ningún daño La manera en la que Se promocionó el juego No fue para nada Bien recibida Y algo similar Pasó con virus D. Game Que fue duramente Criticado Tras su salida Digo cúbreme Voy a cagar Counter Strike No folles sin mí TKM TKM1.6 Es sin duda Uno de los juegos En primera persona Online más popular Y que incluso Al día de hoy Sigue siendo jugado Por miles de usuarios Alrededor del mundo Quienes hayan jugado Online Sabrán que existen Servidores donde Para acceder A ciertos privilegios Especiales Como rangos Armas O incluso Tener el mismo poder Que un moderador Es necesario Pagar una suma De dinero Ahora bien Siendo este un negocio Y habiendo una gran cantidad De salas creadas ¿Cómo se logra Que la gente Elija estos servidores? Pues mientras Que algunos Deciden promocionar De manera independiente Sus servidores Otros optan Por servicios pagos Que se encargan De hacer esto Por ellos Utilizando algunos De estos servicios Tácticas que involucran El uso de archivos Maliciosos El desarrollador ruso Apodado Belonard Aprovechándose De una vulnerabilidad Ocursa Si es que hasta Hasta el soldado Este O terrorista O lo que sea De esto Tiene cara De Te voy a hackear No me hizo la confianza Te voy a follar la PC Para distribuir el troyano A otros equipos Y así Seguir infectando Más jugadores De acuerdo a un análisis Realizado por el sitio Doctor Web En marzo de 2019 De los aproximadamente 5000 servidores Accesibles Desde la versión De Steam 1951 Se encuentran Infectados Por el troyano Lo que representa El 39% De los servidores Un poquito Un poquito El virus Es un supuesto Virus originado En gemo Y digo supuesto Pues Este es un extraño Caso Donde no existen Videos o fotos Que avalen la existencia Del mismo Y las únicas pruebas Son los mensajes Que se pueden encontrar En la sección De discusiones De gemo En Steam Aparentemente Este virus Se transmitía Al ingresar En un servidor O Tras descargar Un addon infectado Cuando esto ocurría En toda la pantalla Aparecería La textura De la cara De gemo Al intentar Cerrar el juego Una voz O una caja De texto Esto no es especificado Se reiría Y se vería O escucharía La palabra Yo lo leo Yo lo leo Yo lo leo Chat No No Tras presionar Alt F4 Para apagar La PC O control Al suprimir Para abrir El administrador Me llama El piso Que fue a él El interés Que es Estás loco Descom Me mama el puto Exceso La verga Muchas gracias Descom Grande Muchas gracias Brian Por los cuatro Mesecitos Muchas gracias Descom Enorme Oye Estás desatado Cabrón Bájale Bájale Muchísimas gracias Muchas gracias Descom Enorme bro Muchas gracias Por el apoyito Todo irá para comprar Cartas de Pokémon Zajando Otro de eso Muchas gracias Muchas gracias bro Estos mensajes Diría Guárdalo para el extensible Extensible Ahora estás en los abismos del infierno LOL Luego se ejecutaría Internet Explorer Y comenzarían a abrirse varias pestañas de manera aleatoria Las cuales estarían llenas de publicidad maliciosa Incluso se descargaría un video pornográfico bajo el título de Judíos El cual se reproduciría luego de descargarse Finalmente el virus se exparciría por toda la computadora Y la dejaría inservible La historia de este addon El conche su madre que se pajeó con el video ese Cuando se terminó de descargar en plan Me suda toda la polla Malicioso Parece haberse originado en los foros actualmente extintos de Face Punch Los cuales brindaban algunos tips Este cosa de verdad destaca mi mensaje Si lo hace Para evitar caer víctima de él Entre ellos Se advertía no entrar a determinados servidores No descargar hacks Inspeccionar regularmente la carpeta de addons de Gemmo No bajar addons sin foto del workshop Y no descargar archivos Lua de manera aleatoria Ya que Se suponía que este virus se escondía en archivos con esta extensión En una de las publicaciones realizadas en los foros de Steam Respecto al caso Se adjuntaba una imagen Que lamentablemente Se encuentra borrada Que De acuerdo a lo comentado por los usuarios Era bastante perturbadora Para la mayoría de los usuarios que comentaron la publicación El creador de la misma Había inventado todo Pues de acuerdo a estos Un archivo Lua No podría ser el culpable de tales acciones Curiosamente Unos tres meses luego de la publicación Garrismod Recibiría una actualización Que prevenía que servidores malintencionados Aprovechándose de un error del título Enviaran archivos Que infectaban a los jugadores Causando que al ingresar a otro servidor Ya fue pico Hagamos un server de Garrismod para robar datos De manera involuntaria Comenzaran a hacer spam con mensajes Reprodujieran sonidos en el chat de voz O incluso Cambiaran el nombre del servidor Fuera de esto El comunicado de la actualización Cuando todos los mensajes se destaquen Ninguno lo hará True Tengo que subirle el precio a esa movida Vulnerabilidad Era imposible enviar un archivo Que pudiera realizar algún acto malicioso En nuestra computadora En cualquier caso Supongo que creer o no creer Es tu decisión Baby Rage destacado Es un juego de horror indie Publicado en el año 2018 Para Windows Por Xer Studios Aunque es técnicamente inofensivo Para la computadora que lo posea El juego frecuentemente interrumpirá Su normal funcionamiento Con el propósito de asustar al jugador Utilizando varios programas de broma Que es Chad Chad ¿Escucháis eso? Es mi corazón latiendo por vosotros Guapos Se encuentran dentro del ejecutable Y que son automáticamente ejecutados Cuando el juego es iniciado Por esta razón Es normalmente detectado Y bloqueado por los antibi... ¡Zajando! Ja Bajasteis la guardia Para vosotros mis vene Cruz Por lo que se recomienda Desactivarlo antes de jugarlo En a Dark Place El jugador deberá superar Diferentes acertijos Con el fin de abrir puertas Para así Recuperar cuatro cajas de música Y terminar el juego A través de los cuatro capítulos El juego y la computadora del usuario Comenzarán a corromperse Comenzando por la aparición De una cara blanca pixelada Que se terminará convirtiendo En una calavera fotorrealista A Dark Place Periódicamente Uy, qué mal rollito Intentará asustar al jugador Inicializando programas Fuera del juego Normalmente luego de haber iniciado No Ni se te ocurra Abrir mi... Carpeta Ah, no, ya no tengo esa carpeta Se fue con el otro PC Mi carpeta guarra Ya no tengo nada Esto puede causar Que el usuario Pierda el control del mouse Por diez segundos Cambiar el fondo de pantalla Del usuario Hacerle creer al usuario Que alguien está accediendo a su... No hay CP Computadora Asustar al jugador con jump escape Chatos, lo leo, ¿vale? No os preocupéis Ja, 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 ja es cuando el juego está cerrado o cuando se intenta acceder al administrador de tareas para cerrar el proceso de a dark place hacer aparecer pop-ups apagar la computadora utilizar la webcam del jugador para asustarlo abrir el no soy yo que asco asusta así escribir en él con el fin de enviarle pistas al jugador cerrar el juego a su antojo te faltó una no 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 me salte ninguna estoy 100% seguro lo hice perfecto no permitir entrar al juego cuando se tienen tres o cuatro cajas musicales abrir y cerrar la disquetera imprimir mensajes a través de la impresora del usuario y amenazarlo con cambiarle el formato del disco existe una versión segura por así decirlo que remueve varias de las interacciones que ocurren en segundo plano incluso ni de loco jugaría un juego que me bugea la pc aposta no so por si aún dudas de probar el juego existe una versión que corre vía stream que evita que se apague la computadora mientras se lo juega sin remover las demás interacciones en segundo plano tras la salida de cooking mamá cook star en marzo de 2020 el título desaparecería rápidamente tanto de la tienda virtual de nintendo switch como un troyano dos troyano tres troyano jajaja como de algunas tiendas físico de verdad es el chico que hizo lo del lo del puto vampiro en los simpson dios lo que dejó a muchos con la incertidumbre de que es lo que había ocurrido no tardaría en surgir una teoría que daba como causa final fantasy 7 tío el mejor juego de la historia le voy a hacer un vídeo sante de este hecho la presencia de un software escondido dentro del juego dedicado a minar criptomonedas perdón fui yo todo esto teniendo como base los reportes de los jugadores que señalaban que la consola se sobrecalentaba al jugarlo y que durante su anuncio oficial en agosto de 2019 se mencionó que cooking mamá cook star usaría la tecnología block chain así que para qué te compras un juego que se llama cook star es el primer problema un servicio vinculado le harás un vídeo por supuesto tío la hostia el juego es la hostia tío ese es la polla viva las mujeres con las prácticas de la minería de criptomonedas de todos modos esto estaba totalmente alejado a lo que realmente estaba ocurriendo el juego había sido retirado del mercado debido a una disputa entre planet entertainment quienes publicaron el título y office create los dueños de la franquicia aparentemente debido a que el juego fue lanzado en contra a los pedidos de office create quienes habían solicitado que el estudio a cargo del desarrollo first playable productions pudiera más el juego o que tomara la decisión de cancelarlo además de acuerdo ya que no me insultar no me insultarás me puedes devolver mis 70k estos 70 que pudo a sus desarrolladores el título no incluía nada relacionado con la minería de cripto monedas y no resultaba peligroso para ninguna consola al día de qué onda amigo belfe qué onda hoy el juego aún no ha vuelto a la tienda de nintendo y oficialmente sólo puede ser adquirida subversión para play y este y on 4 street fighter 5 update en septiembre de 2016 street fighter 5 recibió para la versión de pc una actualización que mejoraba tanto el sistema anti trampas como hacía más difícil el piratear el juego además más de incluir chat quisiera 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 preñar a jury y un nuevo driver para el sistema llamado cat con puntos is que le daba acceso al kernel la parte responsable de la mayoría de los privilegios del sistema que se encarga de interactuar con el hardware esto le permitía deshabilitar una función de seguridad clave de windows con el fin de inspeccionar que no se estuvieran usando herramientas o métodos conocidos para hacer trampas de esta manera la computadora se volvía vulnerable a un posible atacante quien en caso de acceder a ella podría obtener fácilmente el control total del dispositivo cuando la cuando hay más seguro yo creo que el martes le podemos dar que tengo ganas de seguir jugando velozar un besito en el culo mi rey comunidad se hizo eco de esto cat con rap insulta me gratis nav como voy a insultar al al que le paga la universidad a mis hijos piramente admitió su error eliminando todo el contenido problemático de la actualización por lo tanto es muy poco probable que alguien haya llegado a ser afectado por esta desastroza decisión octopú city octopus city blues es un juego aún en desarrollo financiado a través de kickstarter el mismo en el año 2015 tienes hijos belce que mierda voy a tener hijos fue subido a la tienda de venta de juegos steam lo yo solo tengo ojos para el final fantasy 7 chaval curioso de esto es la hostia el juego es que no fue subido por los verdaderos creadores del juego sino por un grupo desconocido que había logrado conseguir los primeros siete niveles del juego al iniciar la versión publicada por este grupo en paralelo se iniciaría un programa que intentaría robar las credenciales del usuario de steam que lo estuviera jugando la única manera de evitar el robo era activando la verificación de steamward los que intentaron advertir en la página de steam del juego sobre las verdaderas intenciones de quienes lo subieron terminaron con sus comentarios borrados finalmente la página fue cerrada cuando los verdaderos desarrolladores del juego se hicieron eco de lo ocurrido a principios de septiembre de 2021 varios jugadores e incluso los administradores de importantes comunidades de titan fall 2 comenzaron a advertir que el juego tienes novia belfe yo no sé de eso yo estoy chiquito o podía encontrarse yo no sé esas cosas debajo el ataque de un malware por lo que pedían no abrirlo ante tales alegaciones respawn entertainment sus creadores comentaron a través de su cuenta de twitter que en efecto estaban al tanto de una vulnerabilidad de seguridad que afectaba al título chiquita la tengo lo y que estaban trabajando para solucionarlo este no fue el único juego de la compañía atacado ese año durante casi todo el 4 de julio de 2021 fue imposible jugar a cualquier modo de apex legends y en la playlist de los servidores aparecía la url del sitio y guillermina es que no me no me noticé a guillermina tío maldita puta hazme caso te amo safetitanfall.com una página dedicada a denunciar el pésimo estado actual del primer titan fall que se ha vuelto injugable en su versión de pc debido a la cantidad de hackers que tiene el título sin embargo cuando esto ocurrió los creadores de safetitanfall.com dijeron no tener nada que ver con el ataque volviendo a titan fall 2 se ha señalado que los responsables detrás del caso de apex legends fueron los mismos que causaron la vulnerabilidad de seguridad en este título en cualquier caso respawn entertainment respondería que se trataba de un exploit capaz únicamente de congelar el juego debido a esto días después titan fall 2 recibiría una actualización que arreglaba dicho no os preocupéis sólo congela el juego los jugadores el día siguiente con cinco árabes sentados en su sofá hola el meme de tan el meme de tanos hola pendiente far side the moon earth defense force 2 fue un juego de estrategia lanzado en abril de 1990 exclusivamente en japón para las computadoras sharp x 68000 y la pc 98 según informaron varios periódicos de la época algunas de las copias del título que llegaron a comercializarse para la x 68.000 estaban infectadas con un virus conocido hostia tío final fase 7 el mejor juego de la historia chaval yo jugaba con mi primo manolo en la play 1 viva el comunismo chaval y las mujeres también es que yo flimo tío o como debe uno este gusano permanecía en la ram estática de la computadora lo que significaba que no desaparecería una vez fuera apagada a partir de este punto todos los disquetes ingresados en el dispositivo serían infectados y se programaría una cuenta regresiva hasta julio de ese año momento en el que el virus haría que se ha vuelto a la que se vuelvan inservibles si bien la mayor ya me voy del cilt subió un nuevo vídeo me traicionas por ese impostor fabián teoría de webs japonesas que hablan del título mencionan este incidente es posible que esto no haya sido tal cual les explica me cukea no me convertí en español genérico me coquean con belfe tilted de acuerdo a un artículo de un blog del año 2010 pero belfe tilted se harta sí creado por tacao yamamoto presidente de la él se lleva todo el rédito la federación japonesa de clubes de computación la historia había sido inventada supuestamente un estudiante de secundaria se contactó con varios medios diciendo que fujitsu una empresa rival de sharp le había pagado por crear un virus que sería incluido dentro de las copias de far side the moon según tacao en su momento realizó una prueba con el juego para cerciorarse de la veracidad del caso sin éxito alguno además tras investigar descubrió que el estudiante de secundaria ya tenía un amplio historial de mentiras supongo que pero el belfe tilted nos quiere más así pero va a ponerlo en un comentario a ver si te lo responde yo si te yo si os leo él no os lee para él sois secundarios en este caso el creer o no creer es su decisión virus punto 2 punto espacio se trata de un virus creado en 1993 que afectaba a los sistemas que funcionaban bajo ms2 cuando el virus es cargado es que está ocupado en la memoria comenzará un conteo que al a mí no me les llegar a los 25 minutos ejecutará una versión modificada del por pirata de pacman lanzado por orión software para computadoras y bm en 1982 curiosamente dentro de los archivos de este virus también se encuentra código perteneciente a la versión oficial para pc de pacman lanzada en 1983 entre las modificaciones realizadas en esta versión se dejó me la ansiedad se encuentra completamente en español a excepción de la parte de ese pendejo que debería verse al comienzo del juego y que fue cambiada por fac otro dato curioso es que en la pantalla de título podemos leer lo siguiente recorre la en busca de nuevas aventuras aunque es desconocido el origen del virus el mismo fue programado por una persona bajo el nombre de nasa man el cual posee tú no nos hacías caso cuando rejugabas algo de war resentidos rencorosos feos gordos o qué probablemente dado el mensaje de la pantalla de inicio sea cubano si bien es posible cerrar el juego presionando las teclas control alt suprimir el conteo inicial de 25 minutos disminuirá y el juego volverá a abrirse nuevamente esta vez pasada una menor cantidad de tiempo si se intenta cerrar el juego de manera repetida es posible que el sistema no sea capaz de manejar tantos comandos causando que éste se desborde y que el virus se detenga dentro del adon pago no oficial para microsoft flight simulator x conocido como a 320 x se incluyó una muy polémica herramienta que según sus creadores había sido implementada con el fin de evitar la piratería del título el adon incluía un archivo bajo el nombre de test.exe que se encargaba de recopilar todas las contraseñas y usuarios guardados hay test.exe hay hay lagarto hay test.exe hay en el nave test.exe pelcxdd literalmente google chrome es decir reuniría todos los datos de cuentas ya sea de correos electrónicos redes sociales foros y tal vez más preocupante de instituciones bancarias una vez esto se hizo público el ceo de fslabs la compañía de detrás de éste adon explicó que test.exe sólo afectaba a los usuarios que habían utilizado seriales que se encontraban dentro de una base de datos conocidos por ser números pirateados la información recopilada sería utilizada con el fin de llevar a juicio a quienes piratearán a 320 x podremos ser gordos feos o incluso repelentes pero al menos no somos españoles genéricos bills es y x espero espero o al menos eso es lo que a ver ser cualquier estereotipo de cualquier país es horrible diría yo en plan porque si se pongo a pensar en cualquier país hispano o de cualquier sitio y tal el estereotipo el estereotipo no veas que se se pongo a conocer en un principio pues en realidad estaban buscando los datos de un usuario en específico quien ya había realizado activadores ilegales para versiones anteriores del adon belce si me cuquean es que tengo algo de español a ver si te cuquean y lo y no te importa si algo que lograron obtener finalmente la empresa eliminaría la invasiva herramienta del adon así como también intentaría demandar a los moderadores del subredito oficial del juego porque según ellos se había compartido información falsa pero el estereotipo andaluz lo cumplen todos los andaluces ya pero es que los andaluces son seres curiosos que los difamaba los hacks que prometen ítems dinero o demás beneficios dentro de un juego de manera gratuita no son algo nuevo a decir verdad existen incontables ejemplos de casos en los que supuestas maneras para conseguir todo tipo de ventajas dentro de un videojuego de manera gratuita terminan siendo una estafa con una simple búsqueda en bot hack youtube de la palabra hack seguida por el nombre de cualquier juego popular nos dará como resultado varios vídeos ya ves aquí hay una aquí hay una de virus es que prometen herramientas para lograr este objetivo pero que en realidad resultan ser archivos maliciosos en la actualidad uno de los blancos más grandes para estas estafas es fortnite un título que cuenta con yo sólo aprendería programación para hacer un punto exe que robar a tarjeta de crédito sólo por eso en el que es tal vez uno de los casos más interesantes de este tipo en el año 2018 el ten ring free 500 megabytes me da faez la página el clásico es que viene comprimido rainway que se dedicaba a streamer videojuegos hacia diferentes platas el bmx buenísimo es el de comprimir el de el de el del doctor manhattan tío el de doctor el del doctor manhattan que lo que no está tío hay uno buenísimo con el doctor manhattan tío del con el winrar formas comenzó a recibir una gran cantidad de errores en los servidores de su web cuando el equipo de rainway investigó al respecto descubrió que los mismos estaban relacionados con anuncios publicitarios de 50 gigabytes a 49.9 lo raro de esto era que la página no contaba con ningún tipo de publicidad no tardarían mucho es el hola ese hola hola yo en descubrir que los usuarios que está es este no me estás trolleando es troll a no sí 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 me convierten en algo divino algo letal no no pero le ha quitado toda la gracia no la gracia es que pusiera 79.9 no mató el chiste puto normie ya lo mataste estaban produciendo estos errores tenían algo en común y eso era que todos jugaban fortnite pero como era posible que todos estos usuarios terminaran infectando sus computadoras una búsqueda de hacks para belce el resumen que hizo el torvirus pues afectar por alguna razón a nuestros obses no podíamos hacer stream se cortaba la conexión pero por alguna razón concreta el torvirus afectaba al obs que es el programa que se utiliza para streamear hola pico la fortnite youtube más tarde los llevaría a un vídeo el cual alegaba brindar no sólo pavos gratis la moneda del juego sino que también la posibilidad de eliminar a cualquier jugador de la partida analizando este hack en una máquina virtual utilizando una herramienta que habían creado llegaron a la conclusión que las publicidades que este archivo malicioso generaba eran la fuente de los errores de la página esto lo hacía realizando modificaciones en el sistema lo que permitía redirigir todo el tráfico web hacia el creo que todos en la vida alguna vez nos hemos tragado algún virus ¿no? más potente, más flojo ellos mismos produciendo que al entrar en cualquier página aparecieran publicidades luego de esto el equipo de runway lograría que el sitio pero me refiero a un virus, virus, virus porque a ver, spyware, cosa de esta chiquitita eh, kawaii pues todo, ya ves tú plan, yo habría tenido 80 pero me refiero a un virus a un virus tablos te descargas que alojaba el hack lo eliminara pero para este punto el mismo ya había sido bajado más de 78.000 veces has hecho año de caída pendejo, manco, pendejo, idiota, pendejo el PP también se contactaron con los usuarios afectados para advertirles de lo ocurrido y con las dos agencias de publicidad online de donde provenían los anuncios de las dos solo una respondió y, rápidamente eliminó de su plataforma al culpable del hecho yo no le necesito un virus para destruir mi PC puedo destruirlo yo solito gamesfiles.com yo intenté descargar un virus en el móvil y era recién comprado eres un imbécil es idiota de mierda creo que es este el que buscas eh, ¿tú alguna vez te tragaste lo de borrar el System 32? no, 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 no por suerte siempre, siempre me pareció sus me convierten en algo algo letal algo letal comprimiendo 49 gigas es que es tremendo Trataba de una página web que entre 2008 y 2016 prometía descargas de juegos como Half-Life 2, Fallout 3. No, por cierto es que Manhattan me recuerda a Thor, boludo. ¿Cómo te va a recordar Manhattan a Thor? Es en plan ser omnipotente autista. Crisis, entre otros títulos más, de manera legal y gratis. Una vez que eligiéramos qué juego obtener, seríamos llevados a un sitio donde podríamos ver información, imágenes y un tra... Ah, que te la colaron, pobrecillo. Trailer de dicho título, junto a unas barras... ¿Bebes café Belche? Sí, dos al día. Bueno, a ver, dos al día que están hechos con cuatro cápsulas de café individual, así que son como cuatro cafés de cápsula. A veces cinco, depende si estoy cansado o no. De porcentaje con el mensaje, cargando servidor, que carecían de alguna utilidad real. En caso de presionar el botón descargar, aparecería una nueva página que nos pediría instalar... Ah, no creo que sea tanto café. O sea, no es demasiado. En plan, he tenido épocas horribles. Una barra de RAM. ¿No te preocupa la cafeína? De momento no. No es tanta cantidad. Mientras de la compañía Sango, para así poder acceder a nuestro juego deseado. Una vez hecho todo esto, por fin... A ver, yo el problema que tenía era cuando me levantaba, me tomaba un café, una energética... Y después de que me comía, me tomaba otros cafés y más energéticas. Ahí sí que era jodido. Ahora le he bajado mucho. Mucho, mucho. Lo he controlado mucho. ¿Varíamos al sitio de descargas? Yo le presto la compu cinco veces a mi primito. Un mero mono morado en mi pantalla. Hola, hola. Pero nos llevaríamos la sorpresa de que lo que habíamos obtenido... Se trataba simplemente de una demo que ni siquiera se encontraba alojada en la web de MyGamesFiles. Hoy hay podcast o grito mañana. Mañana. De hecho, ya avisé en Twitter. ¿Y qué podríamos haber conseguido? Venga, Agui. Cuídate, cuídate, Agui. Te cito. Cuídate, Agui. Quiero mucho. Cuídate, Agui. Fácilmente buscando el nombre del título en Google. ¿Se te va a parar el corazonchito? No, espero que no. Incluso, en el caso de Fallout 3, lo que se nos proporcionaba no era más que el prototipo de la tercera entrega de Black Kyle Studio. Pero no solo nos quedaríamos sin un juego completo gratis, sino que al instalar la barra de tareas de Sango, seríamos acosados con publicidades basadas en nuestras búsquedas. Esta no era la única manera en la que esta compañía usaba los videojuegos como excusa para que instalaran su hardware. De acuerdo a un artículo de... ¿Batman MMORPG? ¿Taku del 2008, utilizando imágenes de Batman Begin para PS2, a través de un anuncio de Google, se promocionaba un título online de Batman que pedía instalar Sango antes de poder ser jugado. Similar al caso de GamesFiles.com, lo que terminaríamos descargando no era más que un demo, en este caso, del juego Batman Vengeance. Cabe resaltar que antes de estos sucesos, la compañía ya había sido enjuiciada, por usar métodos injustos y engañosos, para que descargaran su software, y además, por evitar que los consumidores pudieran desinstalarlo. En 2009, Sango se declararía en bancarrota y desaparecería, mientras que MyGamesFiles.com seguiría activa hasta 2016, aunque con la mayoría de los links del sitio caídos. En 2017, la página se volvería inaccesible, pero retorna. Si tú fueras programador, haría el virus y lo ejecutaría para ver si le hizo bien. Haría en 2018, ofreciendo pavos gratis para Fortnite. ¡Guau! Tan confiable. Entra el ID, seleccionar la plataforma. Fortnite. Actualmente es imposible acceder a ella. Te regalo dinero. Te regalo... Se trataba de un plataformero simple en 2D, publicado en el estudio del año 2018, por Otago Union. Poco tiempo después de su salida, los jugadores comenzaron a notar algo extraño. Para empezar, el desarrollador... ¿Qué necesita el nuevo arco de super para ser bueno? Bueno... Pues que pase algo bastante interesante, más allá de Goten con la tarea de sociales, o Trunks con... con la... queriendo ligarse a la otra, o... eso. Que pase algo más. Una cosita más. Thor recomendaba mantener el juego abierto en segundo plano, aun si estuviéramos haciendo otra cosa, con el fin de poder retomar el juego en cualquier momento. Además, mientras este se encontraba abierto, utilizaba gran parte... Que eliminen a Goten y Trucks y pongan a Tenshinhan de protagonista. Me gusta tu forma de pensar. ...del CPU y... ...CPU, algo que no... ...del CPU... ...dejando mis últimos bits que otra vez tengo que salir, ojalá cuando vuelva sigas en stream... Cuídate... Cuídate, cuídate, un besito, Golfo. ...no tenía mucho sentido, teniendo en cuenta de lo simple que era el juego. Rápidamente esto despertó las alertas de los usuarios... Sí, en plan, en plan, os descargáis este juego y os pone el PC a tope, pues ya ves, eh. El otro estaba ahí con los bizcoines en la raja. ...simple que era el juego. Rápidamente esto despertó las alertas de los usuarios que tacharon al juego de minar criptomonedas... Estaba el pibe ahí con 5 ETH, metióse en la raja. Mientras este se encontraba abierto. A lo que Ocaloy Union respondió en uno de los foros de Steam, negando esto y diciendo que el alto consumo de recursos del juego tenía que ver con la renderización de los efectos del mismo. Confía. También se descubrió que el juego creaba en la carpeta en la que se encontraba instalado un archivo llamado SteamServite.exe. El mismo se encargaba de hacer que el antivirus no bloqueara los comandos necesarios para comunicarse con una plataforma de criptominería. Nada, nada, tranquilo. Es para el renderizado, tranquilos. Esto último, fue descubierto por un usuario de YouTube, llamado, SidAlpha. Posteriormente, el desarrollador comentaría nuevamente en un foro de la comunidad de Steam, volviendo a ratificar que el juego nominaba criptomonedas, y, según él, ese archivo era necesario para controlar los ítems que el juego daba al inventario de Steam de los usuarios. Pero incluso, en los ítems que el juego daba, había cierta trampa, ya que, en un principio, los objetos que podían conseguirse teniendo el juego abierto, eran copias de ítems bastante caros dentro de la comunidad de Steam. Mods, esto es una prueba. Banen a Omadgabanshin que anda pasando un link raro. ¿Ese pibe raro? Siendo un ejemplo de esto, un arma para Team Fortress 2, cuyo precio ronda los 90 dólares. Posteriormente, cambiarían tanto la descripción, la imagen que mostraban y los nombres de los ítems, por otros, de tinte cómico. No sería hasta finales de julio de 2018, cuatro meses luego de la salida del juego, que Valve retiraría Abstractism de su plataforma. Un podcast sobre la unidad 731, la peor de en todo Japón, por si te interesa. Para escuchar, y agarraron al bebé, y lo cosieron a otro bebé, más muerto. No, 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 no merece la pena. Chilón, se trata de un troyano que simulaba ser un parche para diálogos. Lo cosieron a juegos lento. Su distribución se dio a través de correos electrónicos, los extintos grupos de noticias de Usenet, los canales de chat y RC, las redes P2P y sitios web te descargas. Una vez el archivo es ejecutado, el mismo buscará si diablo... Que por cierto, se viene el Diablo 4, eh. Se viene el Diablo 4 unos meses y... Buah. Buah. Diablo 2 se encuentra instalado en la computadora. En caso de encontrarlo, comenzará una falsa instalación, y se crearán tres archivos en la carpeta de Windows. Asimismo, el troyano modificará el registro del sistema, para poder auto ejecutar... Finalmente, el Diablazo. ...tras apagar y volver a prender la computadora. Una vez finalizada la instalación, el virus enviará en segundo plano, un mail, al presunto autor, con las contraseñas y usuarios guardados en la PC, además de información referente a Diablo 2, como los datos de la cuenta de Battle.net, la clave del CD de este título, y de su expansión... Confía en Blizzard, qué pindijo. No, 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 no. En caso de que el troyano sea ejecutado en una computadora, donde el juego no se encuentra instalado, aparecerá un error, advirtiendo que no se pudo encontrar un archivo con extensión DLL, requerido para la instalación. Mosquitos. En el año 2004, varios portales de noticias web, comenzaron a difundir la noticia de la aparición de un virus, que afectaba a los celulares Nokia, que funcionaban bajo el sistema operativo Symbian, escondido en los archivos... Ah, yo tuve un Nokia con Symbian. Era, era, era repugnante. ...chivos de una versión craqueada del juego, Mosquitos. Este supuesto troyano se encargaba de enviar un mensaje de texto, tras abrir el juego por primera vez, a un número de paga. Esta noticia ganó bastante popularidad, por ser uno de los primeros casos, en los que un smartphone, resultaba infectado por un virus. De todos modos, no tardaría mucho en aparecer la empresa que había publicado el título, Oyom, para aclarar lo ocurrido. Resulta, que la razón por la que era enviado el mensaje, no era debido a que quien craqueó el juego... Belcero es literalmente Musashi de Mob Psycho. A ver. Musashi Mob. Este... Un aire. Escondió un virus en él, sino por el contrario, se trataba de una protección antipiratería, que desde el comienzo estaba presente en Mosquitos. Tras lo ocurrido, esta protección sería eliminada en las próximas versiones del juego, al igual que las tarifas causadas por los mensajes de... Chat, después de acabar... Lo estaba pensando ayer. Digo, después de acabar Sekiro, espero poder ser capaz de terminarlo. Me gustaría jugarme al... al DS3, tío. Al Dark Souls 3, quizá. A lo mejor. Es posible que el costo del mensaje representara el precio del juego. Laberinto, se trata de un virus creado en Perú, en el año 2002, el cual se esconde de... En Perú. God, y el Bloodborne... Es que Bloodborne... Dentro de un... Ya sé que Sekiro sí me gusta mucho, pero... Es que Bloodborne, tío, siempre va a ser un juego que no... Mejor le doy otra oportunidad, eh... Lo jugué en su día, 2014, le daré otra oportunidad, pero no... Juego, que como su nombre lo dice, nos sitúa en un laberinto del que tendremos que escapar. Este virus, se exparcía a través de disquets. Una vez insertado un disquete infectado, aparecería un archivo bajo el nombre de laberinto.exe, dentro de una carpeta con el nombre de... Juegos. Al iniciarlo, el archivo se copiaría en todas las carpetas del disco duro bajo... Bloodborne no es para nenazas. No es para nenazas, pero Sekiro es mucho más difícil que Bloodborne. Juego, el mismo nombre... Lo de... lo de Sekiro no tiene nombre. Sekiro es... Sekiro es criminal. Sekiro tendría que ser ilegal. Con el atributo de oculto. Además, crearía y modificaría varios archivos de la carpeta Windows y del registro. De esta manera, el gusano podrá auto ejecutarse tras... Drakengard 3... Poké MMO... Da reinicio del sistema. Asimismo, modificaría la página de inicio de Internet Explorer por... Cri... criminal, tu estilo a tu flow. El buscador ya ex... Claro, el Sekiro tú no puedes levear, tú no puedes... tú no puedes... tú no puedes cambiar de wheels, de estrategia, nada. Sekiro es git... good. Sekiro es el verdadero git... good. Lo único que tiene son las armas ninja. Lo único. Extinto, alta vista. Curiosamente, el icono del juego es el mismo que el de esta página. Cada cierto tiempo, el virus se encargaría de examinar si hay algún disquete en la unidad A para, de esta manera, propagarse. Por último, si el antivirus D-Hacker se encuentra instalado en la máquina infectada, el ejecutable de este antivirus será cambiado por el de laberinto. El alpán con Digimon, Jintama y Bionicle en la raja. Y de esta manera, al intentar iniciarlo, terminaremos abriendo el virus. Aunque este gusano no resulta dañino, sí puede causar molestias al modificar la página del navegador. Specter, se trata de un gusano que simula ser un juego que mide la velocidad de... Joaquín, estoy seguro de que Demons no es de los Souls más difíciles. O sea, yo no creo que sean y top 5. Probablemente, porque están... yo creo que Sekiro... No lo sé, mínimo Sekiro y Bloodborne son más difíciles. No he escuchado nunca a nadie que diga que Demons es más difícil. Del ratón. El mismo apareció en el año 2002 y se esparcía a través de un mail... De hecho, la mayoría de gente dice que DS1 es más difícil que Demons. El cual invitaba a quien lo abriera a probar... Dark Souls 2 es más difícil que Bloodborne, no. Pero Dark Souls 2 es difícil, ¿eh? No es... no es... porque es cabrón, es muy cabrón. A mí me gusta mucho. ...cuál su habilidad con el mouse. El mensaje traía consigo un archivo zip, que al extraerlo, revelaría tres archivos, con extensión exe, ini y bbs. Al iniciar el ejecutable, se abrirá un juego en el que deberemos pulsar rápidamente con el mouse a determinados botones que aparecerán en la pantalla. Luego de repetir esta tarea por un corto período de tiempo, aparecerá un gran botón el cual, al pulsarlo, desplegará una serie de mensajes, incluidos uno que simulará formatear el disco C. Pasados unos segundos, otro mensaje aparecerá... It was just a joke, enjoy your PC. ¡Ah! Pequeña, pequeña brumita, ya cabrón. ...para decirnos que no se realizó ningún formateo. ¡Hijo de puta! Acto seguido, el virus se propagará a todos los contactos del directorio de usuarios de Outlook. ¡Hijo de puta! Pero los efectos del virus no terminan ahí, ya que ejecutará diferentes tareas dependiendo del día del mes. El 10 de cada mes abrirá una ventana diciendo consejo del día. Hoy te ves realmente hermoso. ¡Aww! El 25 de cada mes solo reenviará el mail para propagar el virus a un solo destinatario. Pinche virus hediondo. Los días 31 de cada mes creará un total de 51 carpetas en el disco C. Por último, cada 12 de septiembre enviará un mail con... Es como un Venom. ...el mensaje, feliz cumpleaños. Aunque no se trata de un virus que inutilice a la computadora, sin duda sus efectos pueden ser muy molestos. Mario Forever, se trata de un fangame de Mario, creado entre los años 2003 y 2017, por Softendo, un pequeño estudio que realizaba juegos inspirados principalmente en las franquicias de Nintendo, que publicaba en su página, para que sean descargados. Mario Forever fue uno de sus títulos más conocidos... Esta gente está 3 metros bajo tierra ya, pero... Pero 100%. ...llegando a conseguir más de 10 millones de descargas. Dada la popularidad del título, se creó un instalador no oficial, que si bien, contenía el juego, también incluía una barra de herramientas, que, aunque no es técnicamente un virus, exhibe muchos de los rasgos maliciosos de uno. Una vez instalada, agregará al navegador una barra de herramientas, bajo el nombre de Mario Forever, la página de inicio, cambiará a Conduit.com, sitio, que se establecerá como el motor de búsqueda predeterminado. ¿Qué? Las búsquedas realizadas en esta web mostrarán anuncios y enlaces patrocinados, además, de recopilar información de las mismas. La barra de tareas puede ser eliminada desinstalándola, quitándola... Cuando Hentai Heroes es humo. ...extensión que incluye en Google Chrome y utilizando un programa como Malwarebytesan... Por eso el ciber tenía esa barra. ...intimalware, con el objetivo de eliminar cualquier rastro que aún puede... It's not okidoki. This is not okidoki. Nivel 3. Blankfront o Blankfronta es un... Esa barra de mía, yo tenía... Típico tío de que un padre tuyo colecciona 5 barras o 7 de esas, ¿sabes? Trollano que corre en el extinto sistema operativo de los teléfonos Nokia, Symbianos. Este troyano, era esparcido a través de Bluetooth, y pretendía ser un juego llamado, Rally 3. Una vez descargado, instalado, y reiniciado el teléfono, comenzarán sus efectos. Los cuales, consisten en corromper las fuentes con las que cuenta el teléfono, haciendo desaparecer el texto por completo o reemplazándolo en algunos casos, por signos aleatorios. Wow, so strong. Este virus, cuenta con otras versiones conocidas como, Blankfront B y, Blankfront C, que hacen exactamente lo mismo que la versión original. A principios del año 2009, en Mi Channel, se crearía un hilo bajo el nombre de, Proyecto de Envenenamiento Peer-to-Peer, donde una supuesta empresa llamada Romancing, se presentaba como la solución a los problemas relacionados con las descargas ilegales. Una vez contratados los servicios de esta... Que cara de pendeja. ...empresa, la misma se encargaría de crear un archivo ficticio, un instalador falso, en el caso de los videojuegos, o un archivo de video o MP3, para el caso de la música y las películas o series. Posteriormente... De hecho, Dark Souls 2 es mejor que el 3, porque se atrevió a cambiar varias cosas y no vivir de la nostalgia. Hostia, Luis. Hay formas menos dolorosas de buscar la muerte. ...lo esparcirían a través de las redes de par a par, como Windy o la famosa BitCorrent. Según Romancing, habían logrado encarcelar a individuos que descargan... No le tengo miedo. A mí el Dark Souls 2 es mi favorito, pero no me atrevo a decir que es el mejor. Pero el 3, ¿tú crees que iba de la pura nostalgia? O sea, sí que tenía cosas nostálgicas, pero creo que como producto independiente es increíble. O sea, tú los vigilantes del abismo, aunque tú no sepas de Artorias o de su puta madre, es la polla igualmente. O sea, yo creo que como producto individual, el DS3 es increíble. ...juegos como Wii Sport, animes como Ranma y medio y mangas como Death Note. De todos modos, se desconoce si realmente alguno de los propietarios de esto... Puro fanservi, lo mejor es el DLC que no bebe del fanservi. Pero Perico, eso, pero... Aunque... Tú quites... Vamos a ver, aunque tú no conozcas el tema del fanservis y tal, sigue siendo un juegazo. O sea, los Abyss Watchers, los vigilantes del abismo, es un boss brutal, aunque tú no sepas nada de Artorias ni de su puta madre. Hay mucha gente que ha jugado a Dark Souls 3 de primer juego y les encanta, aunque no entiendan la nostalgia. Sí, es cierto que tiene mucho fanservis, pero... Es buen producto. Y eso que a mí... A ver, y yo estoy defendiendo al Dark Souls 3 cuando a mí tampoco me apasiona el DS3, pero... El pontífice Shulivan abusó de mí. De mí abusó Aldrich. ¿Cómo abusó de mí Aldrich? Dios, me dejó el culo. ¿Cómo abusó de esta compañía? Pues, debido a los métodos que Romancing utilizaba, es muy poco probable, que una empresa seria los contratara. De acuerdo a los testimonios de quienes descargaron estos falsos juegos, el principal objetivo de la compañía, eran las novelas visuales japonesas para adultos. Una vez instalado uno de estos títulos, a la par, se instalaría un Spiewer conocido como Ken Zero, y, posteriormente, se abriría una página web, donde el usuario debía registrarse con su correo electrónico, para así, obtener una clave necesaria para poder iniciar el juego. Por último, se le mandaría un correo electrónico a la casilla proporcionada, diciendo que en caso de no pagar 1500 yenes, 15 dólares aproximadamente, como compensación por violar la ley de derechos de autor, sería llevado a juicio. Aún pagando esta cantidad de dinero, la información recopilada del pirata, más una captura de su pantalla, se subirían en una página propiedad de Romancing, llamada, P3P, que, más allá de su nombre, y sus imágenes, no tiene nada que ver con Persona 3 Portable, o, la desarrolladora A+. Los usuarios afectados, podían pedir la eliminación de los datos del sitio, pero, primero, debían rellenar un formulario, reconociendo haber llevado a cabo una descarga ilegal. Aunque la página sería borrada a finales de 2009, Romancing volvería a principios del año 2010. Ey, yo conozco esta o... ¿Esto qué es? Yo conozco esto. Me quiere sonar de algo. ¿Puede ser que Calázaras jugara esto? Me quiere sonar esto de algo, eh. Pero esta vez, con una versión de Ken Cero, aún más peligroso. Sí, sí, yo creo que Calázaras... A mí esto me suena de Calázaras, eh. Sí, sí. O sea, que, para marzo de ese año, llegó a afectar alrededor de 5.500 usuarios. Si bien... Yo es que me veía... ¿Yo de cala? O sea, ¿Yo de cala? Realmente. Yo no veía sus vídeos de anime ni nada, yo veía sus vídeos jugando novels. De verdad, eh. O sea, Yo de cala creo que lo que he visto son... Cuando jugaba... O sea, acordé la novela esa del tipo que lo veía todo horrible, pero la mina la veía bonita, y luego era la mina, la única monstruosa, en plan cine. Escúchalo. ¿Quién Ken Cero estaba presente en varios programas falsos? El caso... ¡Saya Noguta! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo le sabéis? ¡Ay, gordos! Más popular se dio con la novela visual para adultos... ¿Os acordáis de este? El de... Tío, el de las tipas... El de las tipas... El de las tipas rotas. ¿Cómo se llamaba el coso? El... Eh... Ya... Ya te lo sabía. El... 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 Katawa... Katawa Soyo ese. Katawa Soyo. Tío, ¿y sabéis la que me aburrió de... Que intenté verlo, pero me aburrió de cala también? El... El Tanganronpa, tío. ...Cross Days, lanzada en marzo de 2010, que, tan solo luego de una semana de su salida, recibiría un instalador falso, que sería subido a sitios de descarga de archivos peer-to-peer. Luego de una investigación llevada a cabo por la compañía estadounidense japonesa de software de... No sé si sé que a la gente le gusta mucho, pero... No sé por qué no. No me enganchó el Tanganronpa. Y eso que... Pintaba bien, pero no... No me enganché. A lo mejor lo... Lo retomo, de cala. Punta, punta, punta. Gracias, el madre mía, Willy, por los tres meses. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Seguridad Cibernética Trend Micro, se descubriría que Romancing se encontraba registrada por un individuo con el nombre falso de Joan Overns. Nombre, asociado a otros virus, relacionados con una banda criminal. Por último, aunque sin duda el caso de Romancing se trataba de una extorsión, esto podría haber sido evitado, si los jugadores se hubieran detenido a leer los términos y condiciones presentes en el instalador falso, que avisaban de la presencia del Spearware. Skull Days Ultra Cringe. Tower Block, se trata de una extensión para Google Chrome, que ronda la web desde abril del 2018. De manera superficial, es un juego en el que debemos crear una torre similar a Stack. Pero en realidad, por dentro, esconde archivos maliciosos. Su distribución se dio originalmente a través de la tienda de Google Chrome como una extensión más. Pero luego de ser eliminada de la tienda, se esparció a través de las famosas páginas que funcionan como acortadores. ¿Por qué es hipnótico esto? No sé. Gracias, el madre mía Willy, por la sub de regalo. Muchas gracias, muchas gracias. Las cuales pedían añadir esta extensión al navegador, con el fin de proceder a... ¡Un repolleto! Aunque la extensión es añadida a nuestro navegador, la misma cambiará la página principal por la de Tower Block. Además, esta extensión se encarga de mostrar varios anuncios, recolectar datos de las páginas visitadas e incluso realizar ajustes en archivos del sistema en segundo plano. Ah, no, aquí inútil. Luz Luz, se trata de un muy curioso... De hecho, Skull Day se basa en la vida escolar de Throli. Juego desarrollado en el 2009, en el que deberemos eliminar a una serie de naves alienígenas. De hecho, dos chicas se han peleado por mí. Vamos a ver. Cuando yo iba a la escuela, me inventaron... 1923. Mis compañeras me intentaron abusar. Fue diseñado originalmente para ser ejecutado bajo el sistema operativo MacOS 10. Puto Throli, tío. Aunque posteriormente saldrían versiones para Windows y Linux. Al iniciar el juego, este nos avisará que, de jugarlo, importantes archivos podrían perderse. Belce, tú dirías que es bueno vivir en España porque tengo familia allá y tal vez me vaya. Yo creo que, tío, depende de la zona. Sí, como en... A ver, como en todos sitios. Pero yo creo que depende de la zona y depende de tu personalidad. Pero no hay zonas que, por ejemplo, yo no viviría ni aunque me pagaran un sueldo. Y zonas que son preciosas. Alfa con esas cinco, hijo de puta. Let's go. Muchísimas gracias, Alfa. Hoy estáis generosos, eh. Os quiero un montón. Muchísimas gracias, Alfa, por esas cinco pedazos de subs. Te mando un besazo, tío. Y le toco el culo pico. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, mi rey. Enorme. Espero que todo gobe muy bien. Grande, tío. Ya que, por cada enemigo eliminado, se borrará un archivo al azar de nuestra PC. Ya sean documentos, juegos, aplicaciones, íconos, vídeos, música o cualquier otro archivo alojado en la computadora, incluyendo archivos del sistema operativo. Debido a que LuzLuz se encarga de eliminar archivos de manera aleatoria, existe la posibilidad de que se elimine a sí mismo. ¿Eso diría un violador de iguanas? Ey, la iguana quería. Cállate. A mí no me acuses de nada raro. Aún ejecutándolo en una máquina virtual, si se encuentra activada la opción de compartir carpetas, puede llegar a eliminar archivos de la computadora principal, pudiendo borrar archivos importantes del sistema operativo. Al momento de perder todas nuestras vidas, el juego se eliminará. LuzLuz fue creado para una exhibición en Australia de arte digital, y, de acuerdo a su creador, Zaxgaje, su idea era que los jugadores se cuestionaran su misión en el juego, y, se preguntaran si debían actuar como agresores, eliminando a las naves que se aproximan al jugador, o, como meros observadores atravesando un peligroso lugar. El juego puede, matar, ser descargado gratuitamente desde la página de su creador, y en la misma, puede verse una lista con los puntajes, siendo el del usuario bajo el seudónimo de, Arvernus, el más alto, habiendo eliminado un total de 412 naves, y, por lo tanto, habiendo perdido 412 archivos. ¡Joder! ¡Jijij! ¡Estoy tan sospechoso este hombre! ¡Sí, pico! ¡Descárgalo! ¡Tendrás muchas ventajas! ¡Jijij! ¡Esto es tan rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lagartos! ¡Qué lagartos! El 22 de enero de 2022, mientras el usuario de IrimSlipper transmitía en Twitch, jugando online a Dark Souls 3, un usuario anónimo logró, utilizando una vulnerabilidad del título, ejecutar remotamente código en la computadora del streamer, que le permitió activar la función de texto a voz de Windows, que usó para burlarse de su forma de jugar. Madre mía, si aprovecharan las personas su talento para algo... Como se revelaría más tarde en un grupo de discos de Dark Souls, las intenciones reales de este misterioso usuario eran dar a conocer este problema de seguridad, que no solo afectaba a la tercera entrega, sino que también a la segunda y al remaster del primer título. ¡Hombre de 70 años sin subwastry! ¡Hola! ¡Eres basura! ¡Háganle eso al boliches! No, por favor, dejen en paz a botines. Un día más tarde, la cuenta oficial de Twitter de la saga, publicó que se cerrarían los servidores de PC, de los tres títulos afectados. No sería hasta el 25 de agosto que los servidores de Dark Souls 3, volverían a estar activos. Hasta la fecha, los servidores de las versiones de computadora de los otros dos juegos, siguen cerrados. Se desconoce si este problema de seguridad fue aprovechado por usuarios malintencionados para perjudicar a los jugadores. En 2014, sería... ¡Ven, se los repollitos están con sus ideas supremacistas de nuevo! Pero chicos, ellos pueden trataros mal. Lanzado gratuitamente, Sonic Gather Battle, un fangame de Sonic, creado por Limena Dan. El juego fue muy bien recibido, hasta que en 2017, recibió una actualización más que cuestionable. En la versión de 2017, que fue incluida en la saga, un evento donde se presentan fangames de Sonic, hechos por la comunidad, se descubrió que el juego contenía un troyano. Una vez iniciado el título, que requería permisos de administrador, el mismo enviaría la IP de la máquina en la que se está jugando a un servidor... Sabían que hay un bug en Twitch, es imposible regalarme sub, inténtelo. Permitía a Limena usar para desactivar el juego de manera remota. En caso de buscar en un... ¡Luxer es como el mono morado! O sea, eluxer para el stream es como el virus del mono morado. Igual, igual. Un navegador, mientras el título se encontraba abierto, las palabras, trampa, piratear, o mod, seguido de Sonic Gather Battle, el navegador se cerraría. Si se continuaba con las búsquedas, o habrían programas como Chitensine, se activaría la protección de primer nivel, que volvería el escenario del juego en azul y negro. Aparte de comenzar... Mono morado. Y tú, David, eres el mago. El mago virus también. Para reproducir... Mira, este. ¿Dónde está el... ¿Cómo se llama el mago? ¿De Wizard? Este, 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 este. El dele para afuera. Dele mi loco, para afuera. Gracias, Dios Supremo, por la sub de regalos. Muchas gracias, muchas gracias. Y al bueno de Icabod, que viene con sus ocho meses. Viva la colmena, abajo el periarcado. El periarcado. Con un efecto de ruido superpuesto, la música cambiaría al tema americano del jefe de Sonic CD y fantasmas gigantes aparecerían, que matarían instantáneamente al jugador. Mientras todo esto sucedía, el juego le avisaría a Limena, entrando así la computadora en una lista negra, haciendo imposible volver al juego normal nuevamente, a menos, que nos contactáramos con él, y lográramos convencerlo, de que no volveríamos a intentar modificar su juego. Esta prote... Todo Baby Rage, ¿no el pibe? La protección, parece haberse agregado, para evitar que los sprites sean modificados, o robados. Aunque Limena intentó justificar sus acciones, fue expulsado de la saga. Al día de hoy, puede ser jugada una versión segura, libre del troyano. En el año 2010, varios sitios dedicados a la descarga de aplicaciones... Joder, qué gráficos. Joder, qué gráficos. Es para celulares, publicaron el... Ya está, no tienes que poder. ¡Hostia, qué buenos! ¡Hostia, qué gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad 4K! ¡Calidad 4K! El instalador de una versión gratuita de un juego para el sistema operativo, actualmente extinto... Yo viendo el... Yo viendo el... 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 Este... El modelo de Huri en el Street Fighter 6. Literal. Pero literal. Windows Phone. El archivo, bajo el título 3D Antiterrorist Action, se trataba de una versión modificada del First Person Shooter desarrollado por una empresa china. El mismo había sido modificado por un hacker de procedencia rusa y se encargaba de realizar llamadas pagas. El caso se dio a conocer el 22 de marzo, cuando un usuario de un foro de desarrolladores publicó que su celular... Está muy enfadado, ¿eh? La cara lo denota. Está muy cabreado. ...ha realizado varias llamadas a números pertenecientes a República Dominicana, Somalia, Santo Tomé y Príncipe y otras localizaciones que no pudieron ser identificadas. Pues una vez el juego era instalado, se copiaba el archivo malicioso rec.exe al directorio del sistema bajo el nombre Smart32exe. Posteriormente, el celular comenzaría a realizar llamadas cada 50 segundos de manera automática únicamente durante la noche, probablemente porque a esta hora el dueño del celular se encontraba dormido. Hijo, cada vez que veo el emoticón y se me acuerdo las imágenes del Grefg. Del Grefg, del Grefg, del Grefg. A ver, del WoW y el Guild Wars. Un programador dedicado a ciberseguridad en el año 2005 descubrió que la herramienta para detectar hacks de World of Warcraft Warden funcionaba como un Speward. De acuerdo a Grefg, esta herramienta se encargaba de revisar los nombres de todos los programas que se estaban ejecutando, pero a su vez, inspeccionaba las direcciones de correo electrónico y sitios web abiertos, aunque estos no tuvieran nada que ver con un posible hack. Literalmente, era el meme este de Boss Leijarde. Para Grefg, esto no era más que una invasión a la privacidad por parte de Blizzard. Como respuesta a las críticas, Blizzard respondió que no recolectaban la información revisada y que ante cualquier duda de... ¡Claro, confía! ...debían leer el acuerdo de licencia que aceptaron cuando instalaron el juego. Algo similar ocurrió en el 2018, también con otro programa anti-trampas, esta vez, del juego Guild Wars 2. Pues, ese año, un usuario de Reddit publicó que había descubierto que ArenaNet, los creadores del juego, habían estado usando un Speward con el fin de atrapar y banear del título a los jugadores que hacían trampa. Aparentemente, de marzo 6 a marzo 20... ¡Ja! Españoles viendo a la mujer fiel y cariñosa. ¡No! ¡Eso no es bueno! 7 de 2000... ¡Eso no es la hostia! 18, un software escondido dentro del juego se encargó de escanear información referida a todos los programas abiertos e incluso instalados en la computadora de los usuarios para luego enviar esa información a ArenaNet. Esto causó que varios jugadores terminaran siendo baneados por el simple hecho de tener programas que podrían ser usados para hacer trampa. Va, ya está. Eh, ¿cuánto llevo? 5 horas y pico. Me voy a pirar ya, me voy a pirar ya, que tengo, que tengo hambrecita. Además, no quiero hacer tampoco muchísimo steam esos días porque el ojo derecho se me ha vuelto a poner un poco pocho. Me duele un poquito. Sí, se me ha vuelto a poner pochito el ojo. Además, el poco por eso me molesta y tal. Entonces, ya era hora, hijo de puta. Entonces, me voy a ir pirando mañana. Mañana es Animu Day y tal. Hay podcast también, después del podcast abriré. Mañana veremos lo de Nier Automata, que parece que hay polémica. Veremos Nagatoro si hay o no. Veremos, quiero leer el spin-off de Jack, importante para hacer el vídeo. Y el lunes puede ser que solamente abra stream media hora, literal, media hora para ver Binlan Saga. Espere a que terminara el vídeo para decir que la serie tiene dos cap porque hace poco llegaron a la meta de dinero para la primera temp. Dijeron que sacan cap cada dos a tres meses. ¿Pero de qué? ¿Qué serie? Ah, la serie, ah, la que me pasaste antes, la serie web. Ah, vale, ya entendí, ya entendí, coño, me has pillado, me has pillado, me has pillado, me has pillado, vale. Le damos, no, chat, prometedme que no vais a tener probablemente el martes o el miércoles. El martes o el miércoles muy probablemente muy tarde, muy probablemente habrá séquilo. Chicos, muchas gracias por estar como siempre y nos vemos. Un besito. ¡Mua! ¡Ilución espontánea!